¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Escaso y de Colección. Estoy aquí junto a mi compañero al otro lado, Axepa. Y hoy tenemos otro episodio especial. Uno muy especial, porque hoy, por supuesto que es el día de Escaso y de Colección, CableLink, el podcast solo para entendidos y esta vez con invitados. Y hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, tanto para Axepa, para mí y para todos aquellos que probablemente han estado siguiendo los juegos clásicos y los juegos de video en internet desde bastante temprano en el mundo de YouTube. Tenemos con nosotros al mismísimo Salón Clásico a Coca Lightman. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Trabajando como siempre en los videos para el Salón Clásico. Y bueno, quiero agradecer mucho la invitación porque me siento muy bien acá. Con el recibimiento que me han dado ustedes. Y bueno, y listo para hablar de muchos temas relacionados a los videojuegos. Sí, eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí en Escaso y de Colección, el podcast solo para entendidos. Que de hecho vamos a empezar con algo que me gustaría hablar porque esta es la primera vez que tenemos a alguien que ya lleva bastante tiempo en el mundo de los juegos clásicos, los juegos antiguos, como hoy en día se les dice. Pero tiene mucho conocimiento de esto y es porque cuando estaba hablando con él en privado antes, le llamó la atención el nombre del podcast, el nombre de Escaso y de Colección. Porque aparentemente es una frase que se escucha mucho, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. De hecho, bueno, yo les puedo comentar que la primera vez que lo escuché, en realidad fue por una persona con la cual yo de repente trabajo, que es el Ale o el Gamer Afro, de una tienda que tenía en el centro, Furupawa, ¿ya? Ah, sí. El Ale. Sí, sí. Yo creo que por ahí no lo han visto. Sí, de hecho, mis dos copias de Zelda de NES vienen de Furupawa, de hecho. Ah, perfecto. Así que sí. Claro, no, si el Ale es un especialista en todo el tema retro también. Bueno, lamentablemente tuvo que cerrar la tienda, pero él sigue con sus redes sociales, sus canales de YouTube, en Twitch, haciendo gameplays también. Así que también es una persona que sabe harto. Y bueno, él me comentó que en realidad, bueno, porque junto con su papá tenían un puesto allá en el Persa Bio Bio, ¿ah? Y resulta, bueno, yo vivo relativamente cerca, ¿ah? De hecho, yo llego caminando, entonces para mí era como un tour bastante usual de todos los fines de semana. Y allí conocí también, bueno, varios locales y uno de esos locales resulta que era atendido por una persona que, bueno, que vendía juegos y artículos de colección y esa persona resulta que era la que llamaba así a estos juegos. Estos juegos son, porque en realidad es una persona que vende los juegos muy caros, ¿ya? Sí. Pero, o sea, tú lo ves y resulta que son, pero están como nuevos. Entonces él dice que estará, será muy caro y todo, pero es escaso de colección. Y el Ale fue el que me confirmó eso. Sí, yo... Esa es la conexión que hay. Sí, yo recuerdo que, o sea, el podcast viene también por esto porque, a pesar de que es una frase que nació justamente de esa tienda del Persa Bio Bio, que de hecho yo no he ido muchas veces al Persa Bio Bio, fui una sola vez porque tuve una compra, una cosa que nosotros llamamos fines, que es cuando estamos, no sé, paseando por Facebook Marketplace o algo así. Encontramos algo que estamos buscando o algo muy raro, por decirlo así, a un precio decente. A un precio muy barato también. Y yo hace un tiempo que, bueno, yo tengo una colección principalmente de juegos de Nintendo, pero mi saga favorita de videojuegos es The Legend of Zelda. Y ha sido mi saga favorita de videojuegos toda mi vida. Y por lo tanto siempre he querido tener una enorme colección de juegos de Zelda y consolas de Zelda y cosas por el estilo. Y en ese tiempo estaba buscando consolas de Zelda. Y encontré, en ese tiempo tenía como 16, 17 años. Recién estaba empezando con mi verdadera colección de videojuegos, que como la tengo ahora, por decirlo así. Y recuerdo que encontré esta persona que estaba vendiendo una Nintendo DS Lite de Zelda, la que venía con Phantom Hogglass. Una edición especial. Y recuerdo que la estaba vendiendo en Facebook Marketplace y me dijo que tenía que ir a buscarla al Persa Bio Bio. Yo soy de Rancagua, entonces para mí era un pique más o menos, pero dije, ¿cuándo voy a tener otra oportunidad de tener una excusa para ir al Persa Bio Bio Bio? Y ahí estaba yo solo en el Persa Bio Bio con 16 años. A esa altura es como algo muy... Sí. Entonces voy al Persa Bio Bio. Yo solía ser antes, de hecho, la razón por la deonóscopos grupagua es porque cuando solía ir a Santiago antes, siempre tenía como el recorrido que siempre hacía en el centro de Santiago. Que era mi recorrido como persona, porque como soy de Rancagua, no soy de Santiago, son cosas que tengo pocas posibilidades de conocer. Entonces era como ir al Eurocentro, ver lo que hay en el Eurocentro, después pasar a la Plaza de Armas, jugar en el de los Juegos Diana y pasar a Furupawa. Exacto. Y pasar a Furupawa porque era el local. De hecho, Furupawa también es el culpable de que yo tenga un cartucho de Smash Bros. 64 y el culpable que tenga una Famicom con caja. De hecho, es la razón por qué. De hecho, el Famicom con caja creo que fue la compra impulsiva que hice en Furupawa. No tenía ninguna, ninguna razón para comprarla. Solo estaba en Santiago un día, pasé a Furupawa y fue como, tenían una Famicom con caja. Y era como, es ahora o nunca. De alguna manera logré hacer todo el dinero que necesitaba. Y fue como, dámela y me la llevé desde Santiago a Rancagua en bus y ahí tengo ya, la caja está en la estantería y la Famicom está guardada y es, diría que es una de las compras impulsivas que he tenido. Es que fíjate que, claro, o sea, sería muy distinto si vivieras aquí en Santiago porque, por último, te vas a tu casa y no importa si te vas sin la consola, uno puede decir, oye, vuelvo otro día. Pero si eres de Rancagua, o por lo menos en ese tiempo vivieras en Rancagua. Entonces, no, o sea, no, no, no es como para avanzarlo tanto a lo mejor. O, pucha, esta es la última oportunidad que tengo. ¿Lo yo ahora o no la tengo nunca? Entonces... Sí, de hecho es algo que pasa bastante, bastante a nosotros con el término de que como somos de región, también no tenemos tantas oportunidades de ir al Perse de Bío, de ir al Paseo de las Palmas, de ir a varios puntos que son como conocidos de colección. AXEFA suele estar también en Santiago bastante, así que él es como mi contacto de cuando está pasando por el Paseo de las Palmas y encuentra algo interesante. Claro, los dos somos de Rancagua, pero yo viajo generalmente a Santiago porque mi polola es de allá y la voy a ver usualmente cada una o dos semanas. O ella viene para cada una semana. O sea, tú en este momento estás transmiteando desde Rancagua. Sí, está hoy en Rancagua. Ah, ya. Sí, bueno, y yo mi oficina, mi lugar de colección, mi vida está aquí en Rancagua, así que... Sí, bien. Entonces como en el tema de las compras impulsivas, sí, a veces pasa que en Santiago, por ejemplo, me pasó eso, de que vi esa Famicom y fue como... Yo quiero la Famicom, yo siempre quise todas las versiones de todas las consolas de Nintendo y a día de hoy eso es un objetivo que de hecho he logrado, entre comillas, porque tengo, por ejemplo, todas las consolas de sobremesa de Nintendo, tengo todas desde la NES hasta la Switch, ¿no? Todas las de Nintendo y finalmente culminé la colección con la Famicom, la Super Famicom y la Virtual Boy. Entonces fue una colección que ya culminé, por decirlo así, o sea, aún me quedan algunas cosas, no tengo, por ejemplo, una Nintendo DSFAT, no tengo una Game Boy Micro, pero sí son cosas que eventualmente quiero conseguir, pero al menos en lo que es general, así como una de cada familia, las tengo todas y quería la Famicom y Super Famicom porque eran... Son diferentes, la Famicom parece más un juguete, la NES parece un DVD, es como un VHS, claro, la Super Nintendo tiene todos estos colores morados, así el botón para proyectar los juegos y todo, y están como icónicas, pero la Super Famicom es bonita también, a mí me gusta el diseño plano que tiene la Super Famicom, y entonces me las conseguí, de hecho es chistoso porque la consola que ocupo como principal cuando se trata de Super Nintendo es la Super Famicom, porque la Everday funcionan ambas, esa es mi consola principal, pero sí, fue interesante, o sea, ir a Santiago y comprar cosas, fue eso, fue pasar por Furupagua, ver que estaba la Famicom con caja, y comprarla en ese mismo instante, como en ese mismo instante comprarla, es una de las piezas más queridas que tengo en la colección, venía con todo, estaba completa en caja, y creo que venía hasta con, venía hasta con el sticker de yenes, de cuánto costaba. Ah, ya, 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 era, era muy interesante. Oye, y hablando de, digamos, de precio, recuerdo que hace muy poquito, estuve viendo, o sea, era anteayer creo, estuve viendo uno, un Instagram de varios productos retro, y entre ellos de repente encontré una promo, una publicidad, de consolas de, a ver, bueno, de esta misma época, Ness, Super Ness, y claro, y venía con los precios incluso, me fijé, por ejemplo, en ese tiempo, comienzo los años 90, la Super Nintendo valía entre 80 y 90 mil pesos, y una persona, fíjate que comentó, estaba, estaba leyendo los comentarios, y estaba comentando a esa persona, y había sacado la cuenta de cuánto valdría hoy en día, y eso, según él, equivalía a 220, 230 mil pesos, lo cual, claro, igual, viene a ser, igual viene a ser caro para este tiempo, imagínense en ese otro tiempo, o sea, claro, más que no tú vayas. Sí, siempre he escuchado eso con respecto a los juegos y consolas, por supuesto, yo empecé a comprar juegos por mi cuenta, yo soy de la, es decir, justo antes del nuevo milenio, yo soy del 99, así que, yo no alcancé a ver tanto, ni siquiera alcancé a ser 90s kid, o sea, ya cuando yo tenía la capacidad motriz para jugar videojuegos, ya estaba la Gamecube en venta, así que era como, como ya era ese punto de tiempo. Pero siempre he escuchado eso con respecto a los juegos, porque los juegos, uno piensa, oh, por ejemplo, los juegos de Wii costaban 50 mil pesos, si no me equivoco, cuando serían nuevos. Hoy en día, los juegos de Switch valen 60, algunos 65, dependiendo de la tienda. Los juegos de PlayStation 5 están llegando a los 80, pero los juegos de Wii igual salieron hace 10 años atrás, entonces es como, hace más de 10 años atrás, porque han salido, creo que ya estamos llegando a los 15 años desde que salió la Wii. Entonces... Claro, el 2006 apareció por lo menos aquí en América. Entonces, igual ha pasado tanto tiempo, que igual siempre me pregunto si es que el equivalente del precio de esos juegos, porque por ejemplo, hoy en día, nosotros que coleccionamos juegos, por ejemplo, pasa mucho con la Gamecube, porque la Gamecube diría que es de las consolas más infladas a la hora de coleccionar. Sí. Sí, la Gamecube es de las consolas más infladas. Yo me acuerdo de esos tiempos en los que uno iba al Eurocentro, por ejemplo, los juegos eran como 5 Lucas los de Super Nintendo, 10 los de Game Boy Advance y cosas por el estilo, era como todo súper barato. Pero hoy en día, un juego de Gamecube, así, yo he visto juegos como Luigi's Mansion, que es de la época cuando la Gamecube salió, que fue relanzado, entonces tiene versión Player's Choice. He visto Luigi's Mansion a 50, 60 mil pesos. Y es algo que se nota mucho, acá en Chile al menos. Porque los precios, o sea, sí, está súper inflado, pero igual ese juego debe haber salido como a 40, 50 mil pesos en ese tiempo. Entonces, igual era caro para entonces y sigue siendo caro. Sí, ya era caro. Probablemente un poquito menos, diría yo. Pero, por ejemplo, tú decías cuánto más o menos 80 mil pesos actualmente, Luigi's Mansion. Sí. O sea, yo he encontrado Luigi's Mansion, lo más barato que lo he encontrado ha sido como 45 mil pesos el PSOE, sin manual, o sea, la pura caja y el juego. Y lo más caro que lo he encontrado, porque igual hay veces que juegos de Gamecube que se ponen muy caros en venta, y lo peor es que se venden, porque no estarían tan caros si no se vendieran. Pero, por ejemplo, algunos de los que yo tengo, recuerdo así como vi a Luigi's Mansion a 80, pero hay otros juegos de Gamecube que se han disparado en precio de una manera. No, mucho más. Sí. Sí. Y aún así, Luigi's Mansion, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque igual me llama la atención lo que tú me dices, porque encuentro que a ese valor aún así sigue siendo un poco barato Luigi's Mansion. A mí me parece haber visto precios incluso más altos también, para ese juego por lo menos. Es que, bueno, también incluye el estado y el contenido que lo tenga. Sí, todo lo que tenga que ver con el juego. O sea, generalmente cuando uno colecciona, que es algo, es una de las razones por las que también iniciamos el podcast con la Cepa, que es que hay mucha gente que también está súper desinformada a la hora de coleccionar. Y coleccionan cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que colecciona juegos Player's Choice y los compra al precio que no vale un Player's Choice o no vale un Nintendo Selects. Porque lo que vale ese juego realmente es la versión normal del juego, sin la espina de color amarillo que tienen los Player's Choice de GameCube, sin la caja con el borde rojo que tienen los Nintendo Selects, por ejemplo. Entonces, que de hecho, la única razón por la que existen los Player's Choice y los Nintendo Selects es para vender más barato en retail esos juegos. Claro. Porque esa era la idea del branding, por decir así. Entonces, eso es algo que a nosotros nos gusta con respecto a este caso de colección, porque hay mucha gente que no tiene idea. Hablo no solamente de gente que colecciona, sino también de gente que vende. Porque, por ejemplo, yo tengo un solo vestigio de los precios de antaño en mi colección, que es que tengo un Pokémon Coliseum de GameCube que tiene rayado con Sharpie en la carátula. Dice 35.000. Porque ese Pokémon Coliseum que tengo, yo lo recuerdo, me lo compraron en estos típicos caracoles que hay en todas las ciudades, aquí en Chile al menos. Y me lo compraron usado en una de esas tiendas cuando tenía 6 años, por ahí por el año 2005. Entonces, ya eran 35.000 pesos por el juego usado en una tienda. Por supuesto que nunca he podido borrar esa marca porque está ya tatuada en la carátula. Pero sí, ahí tengo el vestigio del precio que tenía un juego en ese tiempo. Hoy en día Pokémon Coliseum llega a los 90, 100, y lo he visto a 150. Y es impresionante, pero igual, no sé si alguien habrá hecho algún día la matemática de cuánto valían los juegos, de cuánto valen los juegos con respecto a la inflación. Por ejemplo, los juegos de Nintendo, los juegos de NES, los juegos de Super Nintendo. Hasta los de Atari, diría yo, porque recuerdo que, por ejemplo, una vez me puse a ver estos comerciales estadounidenses, porque no encontraba tantos comerciales de Chile de videojuegos, pero sí encontraba estadounidense. De cuando fue la gran cosa esta de que sacaron una Atari a 50 dólares. La Atari Darth Vader, como le dicen. Y era la gran cosa, como la nueva Atari a solo 50 dólares. Y era como, era como eso, súper poco hoy en día. Pero ¿cuántos habrán sido 50 dólares en ese periodo? Matemáticamente, no sé, la verdad. O sea, yo para las matemáticas he sido malísimo toda la vida. Siempre ahí con el 4, 4, 5 en el colegio. La verdad es que no, 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 no. Yo por lo menos no sabría decir muy bien. Pero sí, digamos, bueno, en ese tiempo la inflación no subía tanto como hoy en tan poco tiempo, ¿sí? Como que hoy en día, como que mientras más pasan los años, como que en mucho menor tiempo todo sube dentro de ese lapso, que es mucho menor que el lapso que existía años atrás o décadas atrás. Igualmente, o sea, igualmente hoy en día estamos pasando por un fenómeno que creo que no se había visto antes con los videojuegos, que es el fenómeno de los, bueno, la inflación de mercado que se creó en Estados Unidos con los juegos sellados. Que es algo que hoy en día todavía se está estudiando. Que pasó que una empresa empezó a hacer graduación de juegos sellados. Que es cuando le revisan los juegos sellados y le ponen una nota al estado del juego en sí mismo. Y empezaron a venderlos con una casa de subastas. Y de ahí es donde salió el mítico Super Mario 64 a un millón y medio de dólares, de hecho. ¡Oh, no! Que fue... El Super Mario Bros. de NES. El Super Mario Bros. de NES en un millón de dólares también. Que fueron como todas estas noticias enormes. Y la idea de que los juegos ahora eran artículos de colección que llegaban a los 10.000, 100.000, un millón de dólares en precio, en valor. Sobre todo si estaban sellados. Y eso, por supuesto, disparó el mercado de juegos retro de una manera impresionante. O sea, yo recuerdo que pre-pandemia, de hecho. Yo recuerdo que pre-pandemia había unos juegos de NES que eran muy baratos. O sea, yo me conseguí el Tetris con caja en 15.000 pesos. Uh, no. Eso sí que es barato. Más encima, tratándose... Sí, claro. Tetris de NES con caja en 15.000 pesos. Pero hoy en día conseguir Tetris de NES con caja es, pero, mucho más caro. Y... Yo creo que sí, aparte que... Y el Estado va a ser mucho, mucho peor. Y aparte, fíjense que, bueno, existen desde hace, a ver, hace unos 15 años atrás. No, no tanto a lo mejor. Hace unos 10 años atrás, más o menos, un campeonato oficial de Tetris de NES. Sí. Se juega... No sé si lo ubicarán a lo mejor, pero... Me suena. Digamos, se juega con el cartucho oficial... Sí. Y no el... Porque, bueno, hubo una versión de Tetris para NES también, pero que no era licenciada. Ah, sí. En este caso, la versión oficial, con el control oficial y la consola oficial. ¿Cómo se llamaba? ¿Tetris Gaiden, creo? Creo que sí. ¿Cuál es? El Tetris no oficial, ¿no? Sí. O Tetris Gaiden era el de Genesis. Mira, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero me parece que fue lanzado por esta famosa compañía que lanzaba muchos juegos no oficiales para NES. ¿Juegos cartuchos celestes? Claro, lanzaba cartuchos celestes, pero principalmente negros. Sí. Me parece que es Tengen. Sí, era Tetris de Tengen. Sí, sí me acuerdo de eso. No me acuerdo de si era Tetris Gaiden. Oye, Tetris Gaiden creo que es el otro. Y una cosa que me llama mucho la atención ahora que estamos hablando de ese juego, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero... Tranquilo, esto es Tengen del podcast. No hay drama. Ah, pero bueno, mejor todavía, mejor todavía, porque de repente aparecen temáticas súper buenas que no se pueden dejar pasar. Pero no, yo, bueno, yo soy mucho de leer comentarios, creo que es algo muy entretenido. Y en los comentarios generalmente se habla de que el Tetris no licenciado es sin dejar, sin desmerecer al Tetris oficial, por supuesto. Pero se habla mucho de que la gente prefiere este Tetris, el no licenciado, el no oficial. Según la gente, encuentran cosas mejores, el tema de la música, gráficamente, e incluso hasta temas con los controles. Eso es algo que... No sé, mucha gente habla de que los controles, por ejemplo, no tienen como el delay, la demora, la respuesta, que tiene la versión oficial, por ejemplo. Sí, algo que, o sea, yo por ejemplo antes solía interactuar con alguien que estaba muy metido en el mundo del Tetris competitivo. Era alguien que hablaba con los campeones mundiales del Tetris como si fuera una conversación común y corriente. Estaba muy, muy metido. Organizaba torneos a nivel mundial y cosas por el estilo. Y él me contaba que Tetris de NES, el original Tetris de NES, tiene su propia línea de campeonatos porque el Tetris de NES en particular es muy diferente a casi cualquier otra versión de Tetris que existe. Tiene su propio algoritmo, que no es el mismo algoritmo que está estandarizado en Tetris hoy en día, por ser así. Entonces el RNG de Tetris, original de NES, es diferente al RNG de un Tetris actual. Entonces ser un maestro de Tetris de NES es diferente a ser un maestro de, por ejemplo, Tetris Grand Master 3 de Arcade. O ser un maestro de Tetris Effect Connected. O ser un maestro de Puyo Puyo Tetris. Es completamente distinto. Entonces llega un punto en el que el Tetris de NES era tan único y especial que otras versiones de Tetris de NES también tenían ciertas cosas únicas y especiales de esas versiones. Y es por eso que justamente se hacen los torneos de Tetris con el cartucho original de Tetris. Porque es única esa versión, incluso en el mundo de Tetris en sí. Es como, es Tetris de NES y después Tetris General. Ya, ya. Entonces me imagino que hoy en día, incluso, digamos agregando la pandemia, ya debe estar muchísimo más caro que lo que valía antes. Eso también creo que también influyó bastante en la subida de precios hoy en día de los videojuegos retro, sobre todo. Porque, por ejemplo, yo, como te digo, anteriormente, cuando yo era niño, solía ver juegos de Super Nintendo en 5.000 pesos en el Eurocentro. Quizás eran cosas como, no sé, Bobsy 2, pero aún así, yo no sé por qué estoy diciendo Bobsy 2 en 5 Lucas y yo lo compré en 10, pero igual. Pero juegos así de ese estilo, estaban en 5 Lucas. Los juegos más queridos, por ejemplo, yo tengo recuerdos de haber comprado Super Metroid en 30.000 pesos. Haber comprado A Link to the Past en 20. Haber comprado Mario RPG en 35. Es un juego... Eso sí que está barato. Sí, creo que Mario RPG en 35 igual sigue siendo uno de los mejores finds. Y de hecho, el Mario RPG, tenía el label medio roto, pero es Mario RPG, funciona como Mario RPG. Es el juego que mucha gente considera como, es Super Nintendo, ya, ¿quieres una colección de Super Nintendo? Mira, mira, mira. A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World, Crono Trigger, Mega Man X y Super Mario RPG. No tengo ni Crono Trigger ni Mega Man X, porque Crono Trigger ahora está horriblemente caro. Lo vi a 300.000 pesos de irse hace poco. El cartucho solo. Crono Trigger a 300.000 pesos del puro cartucho. No, ya llega una... A eso lo vi. Ya llega un punto en el que los juegos se duelen demasiado. Pero el tema con el mercado de juego es que se regula gracias a que la gente lo compra. Si ese juego no se hubiera ido en 300.000, se hubiera ido quizá en 250, en 200, en 150, y se hubiera regulado como... Ya, sí, Crono Trigger no se vende en 300, vamos a tener que colocar este cartucho que encontré yo en 150. Pero el tema es que se venden. Es algo que discuto bastante con Axefa, porque Axefa y yo, por ejemplo, coleccionamos Pokémon. Y Pokémon es infame. Sí, Pokémon es infame, porque es caro. Todos los juegos de Pokémon son caros. Diría que los únicos que son relativamente baratos todavía son los de Game Boy, porque todo el mundo los tiene. No, no tanto en realidad. Me refiero a los de Game Boy, los de Game Boy Color no. Los de 3DS tal vez son más baratos. Pero es que los de 3DS todavía están en el periodo de tiempo en el que no son tan viejos para ser retro, y no son tan nuevos para ser retail. Entonces están en el limbo. Que también es un periodo de tiempo que sucede cada cierto tiempo. Por ejemplo, ahora los juegos de Wii están empezando a ser retro, pero todavía no todos son considerados retro. Por ejemplo, hay juegos de Wii que están empezando a subir. O sea, yo ya he visto Mario Galaxy en 15. Eso ya es raro, porque Mario Galaxy era un juego que se vendían 5. Porque todo el mundo tiene Mario Galaxy, todo el mundo tiene Mario Kart Wii, todo el mundo tiene Wii Play, todo el mundo tiene Wii Sports Resort. Entonces, son juegos que eran baratos en términos de querer coleccionarlos. Y ya están empezando a subir. Porque la Wii ya está empezando a ganar el label de retro. Ya está empezando a ganar el label de gente que creció con la Wii. Y ya está empezando a trabajar, ya está empezando a comprar los juegos en los que eran nostálgicos. Que es la razón por la que los juegos suelen subir. Pero ahí está ese limbo también atrapado, ese limbo entre medio. De juegos que no son tan nuevos para hacer retail. Entonces no son tan nuevos para ir a la tienda y comprarlos en Falabella, aquí en Chile por ejemplo. A pesar de que por ejemplo aún hay juegos de 3DS en Falabella. Claro, pero hay. Uno puede ir a la tienda y comprarse un planero robot sellado. Eso puede hacerlo uno. Pero no son tan antiguos para ser considerados como coleccionismo o retro. Es como más... Ya no juego con mi 3DS, me quiero deshacer con lo que tengo porque ahora estoy jugando en la Switch. Es como lo que pasa también con los juegos de Xbox One y los de PlayStation 4. Y diría que algunos de 360 y algunos de PlayStation 3. Porque la PlayStation 2 ya está empezando a agarrar el retro. Y la Xbox Clásica, ese es un caso de estudio. Es como, es retro, casi nadie creció con ella, así que todos los juegos son baratos. Pero es rara la Xbox Clásica por eso también. No, pero aún así por ejemplo la Xbox Clásica, según mi experiencia y varios amigos que yo tengo. Sí, yo creo que se considera bastante colección. Pero fíjate que creo yo que hay una diferencia porque a lo mejor no es tanto de colección por el hecho de la fecha en que apareció. Si no, más que nada por la rareza que tiene. Porque tal como Viento dice, el hecho de que no muchos la hayamos conocido en su tiempo. Yo por lo menos en lo personal no la conocí bien en su tiempo. La vine a conocer mucho después. Bueno, entonces yo creo que eso es lo que le da como el carácter de rareza. Como de menos conocido. Y eso también yo creo que es un factor que sí influye para que la gente lo considere de colección también. Una cosa que yo he visto mucho con la Xbox Clásica, eso sí, es que hay muchos coleccionistas que son los coleccionistas que juegan. Porque igual hay dos tipos de coleccionistas. Los coleccionistas que coleccionan para jugar y los coleccionistas que coleccionan para guardarlos, que suban en valor y después vender. Son dos tipos de coleccionistas distintos. Yo soy de los coleccionistas que juegan, por ejemplo. Yo quiero jugar todo lo que está en mi colección eventualmente y varios de mis artículos de colección los juego. Yo no pienso decir, no, es que compré este Superman 64 para dejarlo en una cajita de color transparente y que se vuelva valiosa. No, lo compré porque quería saber la basura que era Superman 64, la supe y me lo pasé. Pero... Quería experimentar Superman 64. Quería vivirlo de primera mano. Claro, de hecho es la gran razón por la que yo me considero coleccionista de juegos malos, de hecho. Yo soy alguien de ese tipo. O sea, coleccionista. Soy de una persona que compraría Bupsi 3D a propósito. Genial. Pero es muy genial. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, por lo que yo he visto por lo menos, PlayStation 2 es extremadamente fácil de conseguir, hablando de las consolas de ese periodo. Porque PlayStation 2 se vendieron 150 millones de unidades en el mundo. Todo el mundo tenía una PlayStation 2 o 2. Era como... Cada casa tenía una Play 2, al menos con mis compañeros de la infancia. Todos tenían una Play 2. Porque era muy útil. Y aquí en Chile, al menos, era muy fácilmente pirateable. Entonces, todo el mundo tenía una Play 2 porque era para jugar. Era la consola que los padres compraron a los niños para que jugaran los juegos de los niños. Y así es como muchos niños crecieron jugando GTA San Andreas. El gran efecto que tiene acá en la piratería en Latinoamérica. Pero el tema de Google Play 2 es que no es considerada la mejor consola de la generación para jugar. El control es difícil de aceptar, por decirlo así. Sobre todo hoy en día que estamos acostumbrados al estándar del control con el stick en la parte de arriba y el otro stick en la parte de abajo. En vez de los dos sticks abajo, como lo hace PlayStation. Y siempre he visto que de las tres consolas de esa generación, la mejor es la Xbox clásica. Porque es la mejor en términos de gráficos, la mejor en términos de rendimiento y la mejor en términos de catálogo third party. Porque tal vez no tiene God of War ni tiene Nintendo, pero todo lo que es third party está en la Xbox clásica. Todo lo que era como los juegos multiplataformas, todos los juegos que eran así, ese tipo, es box clásica. Y a mí me sorprende porque uno revisa después los precios de los juegos de Xbox y pasa lo mismo que con 360. Es como que es más barato conseguirlo en Xbox original que en PlayStation original, si es multiplataforma. Es más barato conseguirlo en PlayStation que en Gamecube. Entonces de las tres es más barato conseguir un juego multiplataforma en Xbox. Y la Xbox tampoco es tan difícil de conseguir. O sea, yo no tengo una. Yo tengo todas las otras Xbox, pero no tengo la clásica. Pero eso no significa que no la he visto. En venta. Y barata. Entonces... Yo no tuve Play 2, pero igual jugué harto. Jugué harto juegos y gracias a... Bueno, gracias a una polola especialmente. Y algunos areos por ahí también. Pero jugué harto, sí. Pero ahora lo que más colecciono, eso sí. O sea, bueno, de hecho hice un video para el canal. Yo creo que mi colección más grande fue la de... Es la de Nintendo Gamecube. Aunque ahora último, por lo menos no... No he... No he seguido comprando más juegos. Por lo menos en el último tiempo. Bueno, más que nada porque... Porque ya he conseguido la mayoría de lo que yo buscaba. Y por el tema de los precios también. Yo, bueno, hablando del tipo de coleccionista. La verdad es que yo no me considero como tan, tan, tan coleccionista. Pero si tengo algún tipo de colección. En realidad lo que yo tengo es más que nada como por... Por la famosa llamada nostalgia. Es decir, yo lo que compro es más que nada lo que tuve cuando era chico. ¿Ya? Y en ese sentido, a lo mejor puede que no lo juegue. ¿Ya? En ese sentido puede que no lo juegue. Pero por lo menos fue el título que yo jugué cuando era chico. Entonces ya, por último, lo tengo ahí en mi estantería. Y lo puedo mirar. Y recuerdo todo lo que jugué. Entonces... Bueno, eso es más o menos mi experiencia con las colecciones. Sí, yo con eso estaba hablando, por supuesto. Yo soy de los que coleccionan por jugar. Aunque también pasa que yo también soy coleccionista impulsivo. Entonces colecciono muchas cosas. Como que yo no tengo un... Yo no tengo como un foco. O sea, en su momento me centré en coleccionar todas las consolas de Nintendo. Y conseguí una Virtual Boy. O sea, tampoco me salió tan bien, pero... Pero sí, lo logré. Entonces después de que lo logré, ahora estoy más centrado en Delay & Ops Zelda. Pero con Delay & Ops Zelda, por ejemplo, ya completé la colección de sobremesa. Entonces, yo tengo todo el Zelda sobremesa. Desde la NES a la Switch. Y de GBA y GBC... Siempre hemos hablado con Excespa que el tema de GBA y GBC es la excesiva cantidad de repros que hay afuera. Entonces, cuando uno trata de coleccionar GBA, pasa que uno no está seguro si realmente el cartucho es bueno. Es original. Es un tiro a la oscuridad que uno tiene que hacer. Tiene que confiar en el vendedor para conseguir un juego original. Y también pasa que aquí en Chile, por ejemplo, está lleno de juegos europeos también. De Game Boy Advance. Porque los importaban de Europa, de España, para poder jugarlos en español. Entonces, se mezclan los repros, se mezclan los europeos. Y ya conseguir Minich Cap es difícil. Entonces, me imagino cómo es conseguir Oracle of Seasons. Y, por lo tanto, yo no estoy tan centrado en conseguir los celdas que me faltan. Y me empecé a mover por otros lados. Me empecé a mover por esta consola. Entonces, por ejemplo, empecé a extender mi colección de Wii en particular. Porque la Wii es la segunda consola con la que yo crecí. Primero crecí con GameCube. Pero el tema con GameCube es que es difícil conseguir cosas de GameCube, realmente. La he ido extendiendo. Tengo varias de las cosas que me importaban. Como Luis Mancio, Super Majors Mili. Mario Kart Double Dash. Mario Dance, Dance Revolution Mix. Fui consiguiendo cosas como ese chat. Tengo la alfombra. Yo lo tengo todo con caja. El juego, alfombra y la caja original. De hecho, lo probé y jugué el modo historia un rato. Pero el tema es que tengo el juego. El juego en sí. O sea, no la caja. El juego lo tengo sellado. Entonces, quise tratar de jugarlo. Pero me dio pena de abrirlo. Abrirlo. Porque es un juego de GameCube sellado. Eso no es algo común. Y de hecho, ese juego me encanta porque lo conseguí en 40.000 pesos. O sea, juego, alfombra, caja grande y sellado. Razonable. Sí, por supuesto. Y no, ese juego era uno de los que yo más buscaba en la GameCube. Por supuesto, tengo los dos Pokémon. Pokémon XD y Pokémon Coliseum. Tengo Super Mario Sunshine. Tengo todos los Zelda de GameCube. Así que, realmente no estaba como buscando GameCube más allá de Shadow. Dije a chicos que lo conseguí hace poco. Simplemente lo quería coleccionar porque fue un erizo LG con pistola. Pero hay juegos de GameCube que aún quiero, pero que no son mi prioridad. Entonces me empecé a mover más por la Wii. Porque la Wii es la consola con la que yo crecí. Y siendo sincero, siento que la Wii tiene un catálogo de juegos que es increíblemente grande. O sea, hay juegos de Wii que yo nunca consideré así como... Hasta ahora mismo tengo una colección de Wii que es muy grande. O sea, tengo algunos juegos que tampoco son comunes. Por ejemplo, tengo Castlevania Judgment. El juego de peleas de Castlevania que salió para Nintendo Wii. Tengo Waterworld Smooth Moves. Tengo todos los Wii. Esa es muy buena. Pero, o sea, en términos de entretención... Yo creo que es uno de los juegos más divertidos que he jugado. Nintendo Wii. El otro día estaba con mi Polora jugando ese juego. Y yo nunca lo había jugado porque yo no tuve una Wii cuando chico. Solo tuve la Play 2 y ahora grande tuve la Switch. Entonces grande me empecé a comprar mi consola. Y mi Polora tuve una Wii. Y tenía el WarioWare Smooth Moves. Y lo estuvimos jugando. Y yo no podía parar de reírme cada vez que salía la presentación de... ¿Cómo tenés que tomar el mando? Toca a minijuegos. No, y aparte... O sea, los minijuegos son todo al azar. Entonces... Sí, claro. Ese juego es muy buen WarioWare. Ese juego es muy buen WarioWare. Sí, no. Es increíble. Yo la verdad que no sé si existe algún modo en donde tú puedas saber cómo... Qué juegos vienen, a lo mejor. Pero por lo menos lo que yo recuerdo haber jugado... La mayoría del juego, y la gracia del juego, de hecho, es que tú no sabes lo que viene. Es todo sorpresa. Hay que reaccionar y hacerlo rápido. Esa es la idea de los microjuegos de WarioWare. De WarioWare. Yo, por ejemplo, una de las piezas grandes que tengo en mi colección, de hecho hablando de WarioWare, es WarioWare Twister. El de Game Boy Advance. Ya. Hay dos WarioWare en Game Boy Advance, que son WarioWare Mega Microgames, que es el primero que salió, el primer WarioWare de la historia. Y WarioWare Twister, que es un WarioWare que tiene un giroscopio en el cartucho. Yo la verdad es que ahí debo decirles que... Bueno, yo estoy como aprendiendo muchas cosas, porque yo en realidad no... No tengo experiencia que yo recuerde con el juego de Wario de Game Boy Advance. Y en general, como que no tengo mucha experiencia. El tema con Wario, diría yo, el tema con WarioWare en particular, es que WarioWare es un juego muy divertido, que a la gente le encanta, pero que pasa sin pena ni gloria porque todas las consolas tienen uno y ocupan solo la gimmick de esa consola. Por ejemplo, la GBA, claro, era el primer Mega Microgames. Era simplemente apretar el A. Eran juegos donde uno tenía que apretar el A en cierto momento, mover el D-pad en cierto momento. Muy divertido, por cierto, el primer WarioWare Mega Microgames. Lo jugué gracias al programa en pasado de Nintendo 3DS. Pero WarioWare Twisted es su primer monstruo. Básicamente, WarioWare Twisted, la idea de ese juego es que es un juego con giroscopio. Entonces, es de esos juegos que son grandes, cartuchos grandes de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance que sé existir, porque tiene una enorme protuberancia donde está metido el giroscopio. Y ese juego era genial, porque todo había que hacerlo girando la consola entera en la época de la Game Boy Advance. Era asombroso en ese periodo jugar ese juego. Y me encantaba que estaba hecho también para GBA SP. Entonces uno podía jugarlo con el cartucho arriba en la Game Boy Advance normal o en el cartucho abajo con la GBA SP. Y funcionaba perfectamente. Era muy divertido ese WarioWare. A día de hoy sigue siendo de las experiencias de WarioWare favoritas que he tenido. Pero lamentablemente es un juego que yo creo que se ha terminado perdiendo mucho en la historia porque no es lo mismo no jugarlo en una GBA. Claro. O sea, ese juego funciona gracias al giroscopio que tiene en la GBA. Entonces, sí, hoy en día podemos emular el giroscopio en un teléfono, por ejemplo. Entonces se podría jugar igual. Pero la experiencia no va a ser la misma. No va a ser lo mismo que tener una consola. Que se abre y se cierra, como sería la GBA SP. Y tener que mover la consola para que Wario se mueva. Cuando absolutamente ninguna otra cosa en esa misma consola lo hace. Entonces, es una cosa interesante que siento que se va a perder. Pero WarioWare es genial. O sea, la idea de WarioWare es que es un showcase de cómo la consola en la que está el juego se puede usar para divertirse. Esa es la idea de los WarioWare. Entonces, por ejemplo, para Nintendo DS era WarioWare Touch. Usamos la pantalla táctil. Después salió para DSi el WarioWare Snap, que era con la cámara. Después salió en Wii WarioWare Smooth Moves, con los controles de Wii. En Wii U salió Game & Wario, que era solo usar constantemente el Gamepad. Creo que en 3DS no hubo ningún WarioWare original. Hasta WarioWare Gold, que es como una recopilación de juegos de WarioWare. WarioWare Gold. Sí, WarioWare Gold. Y después en Switch está WarioWare Get It Together. Que la idea de ese WarioWare es que tiene la principal mecánica del multiplayer en la pantalla. Porque la idea de la Switch es ser una consola que uno puede sacar, colocar en la mesa, sacar los dos controles y jugar con alguien más. Entonces, es interesante como con WarioWare hacen eso de aprovechar las mecánicas que son como únicas de la consola. Y eso sí, hace que se pierda un poco. O sea, no es lo mismo jugar WarioWare Touch en una PC que jugarlo en una Nintendo DS. Pero es interesante porque WarioWare Smooth Moves es lo mismo. Es como, yo no jugaría WarioWare Smooth Moves con control. La diversión de ese juego está en mover el Wiimote. Sí, claro. Claro que sí. Aparte que había muchos minijuegos en los que para ganar tenías que ser preciso en el puntero. Y eso, por supuesto, implica mover bien, digámoslo así, mover lo mejor posible el Wiimote. Tiene que ver mucho con la precisión, por lo menos el Wario Smooth Moves. Hablando de la Wii, ya que estamos con eso, hay una leyenda urbana en escasez de colección que es el mítico episodio 6. El episodio 6 de la temporada 0. De la temporada 0, sí. Que en realidad lo que pasa con ese episodio es que se llama el episodio de los periféricos. Era el episodio en el que nosotros hablamos de periféricos de videojuegos y cosas por el estilo. Que lo que se resultó fue que tuvo mal audio, entonces quedó como las medias. Pero sí existe. Y en ese episodio hablamos, pero para el público no hablamos porque ese episodio no existe. Hablamos de varios artículos. Y hablando de la Wii me acordé mucho de lo que... O sea, yo ya estaba jugando videojuegos para entonces. Ya estaba jugando, coleccionando. Coleccionando entre comillas porque yo igual he dicho que mi colección empezó a los 6 años cuando me negué a vender, a regalar más de mis consolas a mis primos. Pero la cosa es que en ese periodo, por lo menos, recuerdo cuando pasó la época de la Wii y pasó todo esto del Wiimotion Plus. Cuando fue lo de la cosa que se colocaba debajo del Wiimote. Y permitía mejor control del Wiimote. Yo recuerdo que en esa época no se hablaba mucho. Pero recuerdo haber visto Whisper Resort en las tiendas. Y cómo fue como... Esto trae una cosa que va en el control. Y hace que el control sea mejor en términos de precisión. Siempre me pareció interesante eso. Porque, por ejemplo, era como... ¿Cómo fue de los ojos de alguien que ha estado toda su vida viendo comisiones en los videojuegos? Que de la nada el siguiente punto de una consola sea con un artículo que viene con el juego que te muestra cómo se usa ese artículo. Y que explotó porque Whisper Resort hoy en día es uno de los juegos más vendidos de la historia. Y la Wii en general es una consola muy casual y muy de gente notoria. Yo no pensaría que la gente compraría el Wii Sports Resort que viene con una cosa que se tiene que colocar. Hay un video entero de cómo se usa en el mismo juego. Disculpa que te interrumpa. Pero entre paréntesis... Bueno, yo, Wii Sports Resort, sí lo tuve. Recuerdo que lo compré. Me parece que venía en una caja roja y blanca, ¿cierto? Creo. Era como una caja un poquito más grande porque... Creo que venía con un control. No, no. Ese es Wii Motion. Ese es Wii Play Motion. Porque está Wii Play Motion, que es la caja blanca con rojo, que es donde venía el control... Porque después de que salió Wii Motion Plus, salió el Wiimote Plus, que era el control Wiimote con el Wiimote integrado. Y que era del mismo tamaño que un Wii Motion original. Ya, mira. Yo como que me perdí ahí un poco, pero por el hecho de que... Lo que sí recuerdo es que el control con el que venía esta cajita que yo te comentaba, justamente venía con el Wii Motion Plus. Venía integrado porque en realidad... Sí. Es un control un poquito más largo, me parece. Y es un control de color negro, recuerdo. Sí. No, no es más. O sea, aquí por ejemplo la versión visual se va a ver porque yo siempre tengo todos mis controles al alcance. Bueno, aquí actualmente tengo en mi mano el Wiimote original. No lo van a ver ustedes porque no están viendo mi cámara. Pero los de la versión visual sí lo van a ver. Tengo un Wiimote original y tengo un Wiimote Plus. Son de exactamente el mismo tamaño. Esa era la idea del Wiimote Plus. El control negro que venía con Wii Play Motion era la misma idea. Puede ser del exactamente mismo tamaño que un control con Wiimote, que un Wiimote normal, pero que venía con la tecnología de Wiimote Plus integrada. El Wiimote Plus, sí, el Wiimote Plus era un accesorio que iba abajo del Wiimote, donde se conectaba el nunchuk. Y era un accesorio que se iba abajo, que tenía su propia funda para el Wiimote y todo. Era un cuadrito. Era un cuadrito, sí. Y que aumentaba como 3 centímetros el tamaño. Sí, era una especie de expansion pack para el control, exactamente. Pero para, claro, para la precisión del control. Sí, yo lo mencionaba porque siempre que hablo de coleccionar nuevas consolas, por ejemplo, es eso, nuevas consolas. Sale a nueva generación, el nuevo método de control, el nuevo funcionamiento. Y es una consola nueva. O sea, es... No, es que ahora ya el control por movimiento es lo normal, así que hay que comprar una Wii. No hay que comprar un GameCube Motion, es una Wii. Entonces, siempre lo he visto como ese salto. Pero con el Wiimote Plus, el siguiente salto, que era el control por giroscopio, con mucha mejor, literalmente fue en la mitad de la vida de la Wii. Literalmente, de un día para otro, miren. Wiimote Plus. Aquí está la secuela de Wii Sports, uno de los juegos más vendidos de la historia. El juego que a tu abuelo le encanta. Porque puedes jugar bowling en la tele. Es increíble. Entonces, claro, era como increíble. Y recuerdo eso porque yo al menos nunca tuve Wii Sports Sword, ni tampoco tuve Wii Play Motion. Yo empecé a saborear el Wii Motion Plus cuando salió Skyward Sword. Porque cuando salió The Legend of Zelda Skyward Sword, lanzaron un paquete de edición de 25 aniversario, que venía con el control. Y esa fue la versión que yo recibí para Navidad. Y ahí fue cuando empecé a saber lo que era el Wiimote Plus. Y recuerdo jugar Wii Sports Resort. Y era fantástico. Era como este increíble cambio. Y siempre me preguntaba para mí, ¿cómo habrá sido para la gente que estaba recién jugando a la Wii, comprar el Wii Sports Resort cuando salió Wii Sports Resort? Y ver esta evolución en el método de control, que ahora no solamente era control por movimiento, era control por movimiento preciso. Que hoy en día sigue con nosotros, con el Joy-Con, la difunta Kinect, y ahora mismo más directamente con la realidad virtual. O sea, esos fueron los escalones que nos llevaron a donde ahora mismo estamos, en el mundo de los videojuegos. De verdad, sí interesante. Ver esa evolución a lo largo del tiempo. Porque mucha gente a día de hoy, y nuevamente con el tema de los comentarios, yo leyendo comentarios, no sé, es curioso, es curioso con lo que pasa con la precisión del control, el Wiimote, porque yo leo comentarios y mucha gente dice que no, que el Wiimote no funcionaba bien, que no era preciso, o que no respondía bien. ¿Sabes qué? Yo en lo personal, y sin utilizar necesariamente el Wiimote Plus, aún así nunca tuve problemas. No sé de qué habrá dependido. Y yo en lo personal, así como experiencia personal, nunca tuve problemas con el control de Wiimote. Eso es algo que me llama la atención. Siento que eso es porque hay muchas experiencias distintas que uno puede tener con gente que juega videojuegos, con el mundo de la gente que juega videojuegos en general. O sea, por ejemplo, yo he visto un montón de gente hoy en día que el Joy-Con no les agrada. Les disgusta mucho el Joy-Con de Switch. Que no es preciso, que se rompe fácil, que es pequeño, es demasiado pequeño. Pero he visto gente que juega juegos con los Joy-Con como si nada. Vi gente en torneos de Smash usando Joy-Cons. Entonces era como cosas muy interesantes porque al final es cosa de cada quien. Es lo mismo con lo que pasa, por ejemplo, con la 3DS o la DS. Hay gente que le encantan las mecánicas de la pantalla táctil y otras personas que las den esta. Igual, un poco de la mano con eso. Yo, por ejemplo, tengo la Switch desde más o menos su lanzamiento, 2017. y tengo conocidos que al par de meses se le habían roto los Joy-Con con el... ¿Cómo se llama esto? Más que roto los Joy-Con, el stick de los Joy-Con le hacía drifting. Sí. Eso fue un problema que todos tuvimos hasta yo. A mí mis controles de Joy-Con de la Switch no me hicieron drift hasta 2020, 2021, en la pandemia que no empecé a ocupar más. Pero yo no había tenido ningún problema. Sí, o sea, Eso puede ver a mano un poco el... el... puede ser, por así decirlo, una tómbola de a quien le toca un dispositivo con material mejor que el otro. Yo creo que el tema ahí está porque... Yo creo que ahí el tema también está porque con este último tiempo las cosas como especiales de las consolas, el control por movimiento, el happy pickback, el... como las cosas especiales, la conexión a internet, qué sé yo, constante, los logros, los screenshots, qué sé yo, son cosas que ya están estandarizadas, van en la consola de por sí. Antes, si uno quería probar el control por movimiento, tenía que comprar un Powerlock, tenía que comprar un iToy. Entonces era algo que era como, no es que a mí no me funcionó el iToy, y es como, ¿alguien más tiene un iToy? ¿Qué es un iToy? ¿Qué es un iToy? Yo juego mi Playstation 2, yo juego Metal Gear 3, no juego a iToy Pets, es como... Era como distinto, no era como el mismo tipo de... No era como el mismo tipo de experiencia que ibas a tener con un usuario y otro, porque lo que cada usuario compraba podía ser distinto, incluso en la misma consola. Hay gente que no hubiera comprado nunca, hay gente que nunca compró por ejemplo el Rumble Park de la Nintendo 64, entonces jamás debe haber sentido como es el Rumble de la Nintendo 64. Hay gente que no compró jamás un Wavebeard. Hay gente que por ejemplo nunca tuvo un Wavebeard o nunca tuvo la oportunidad de jugar con un Wavebeard, entonces no sabía lo que es jugar GameCube con un mando inalámbrico, sobre todo uno tan bueno como es el Wavebeard. Entonces siento que hay mucha gente que tiene ese tema, de que hoy en día como todo está más estandarizado con ese tipo de gimmicks, o sea, la Switch tú la compras y viene con los Joy-Cons. Tu opción es jugar con esos controles pequeños, fácil de romperse y que tienes que usar moviéndote en varias cosas, tienes que usar giroscopio para apuntar en vez de apuntar. Tienes que usar, si te compras una PlayStation 5, el control viene con Haptic Feedback, entonces el control vibra en específicas partes para hacerte sentir lo que sucede en los juegos. Y eso depende de cada persona cómo lo recibe. Y son cosas que están estandarizadas, entonces si yo quiero no tener que usar los Joy-Cons tengo que ir fuera de mi camino y comprar un Control Pro. Si yo no quiero usar el mando con pantalla de la Wii U, tengo que jugar un juego con Control Pro de Wii U y aún así hay un montón de juegos que no voy a poder jugar porque las mecánicas están en la pantalla. Entonces siento que cambia entre persona y persona porque ya no tenemos la opción tanto de elegir como la teníamos antes. Antes era como más así como la opción. No, ¿tú quieres probar el Power Glob? Ya, cómpralo. Compra el Power Glob, prueba los juegos que trae, prueba cómo funciona, es una basura, está bien, pero tú lo compraste. Entonces no es algo que la persona promedio hubiera tenido. Si el Power Glob hubiera venido por defecto con la NES, habríamos tenido muchísimas más diferencias de opiniones con respecto al Power Glob. Habría mucha gente que diría, no, es que es el mejor dispositivo de la historia, o sea, yo hago así con la mano y el personaje se mueve, es muy divertido. Juego Punch-Up como si estuviera ahí. Y hay otra gente que va a decir, nunca me sirvió. Y es porque la poca gente que probó el Power Glob fue gente que quiso comprar el Power Glob, en vez de todo el mundo tuvo un Power Glob, todo el mundo tuvo un Rock, todo el mundo tuvo, no sé, la WeBalance Board. Entonces son cosas que cambian, porque cuando tienes que tú comprar el accesorio, es como difícil quejarte, porque es como, ya lo compré yo, o sea, nadie más lo compró, es como, ¿cómo le voy a preguntar a alguien más si es realmente divertido? Yo soy el único que tiene esta tabla con la que supuestamente juego a ejercicio. Pero hoy en día, claro, las mecánicas de juego especiales vienen incluidas con la consola. O sea, hay accesorios todavía, el Ring Fit Adventure está ahí todavía con el anillo de Switch. Y por ejemplo, con el Ring Fit Adventure también pasa que de repente hay gente que no es tan bueno, otro que dice que es excelente, pero es mucho menos vocal, porque mucha menos gente tiene el Ring Fit Adventure. que es la que mucha gente tendría el Ring Fit Adventure si viniera con la consola. Es interesante en todo caso ver la opinión de la gente con respecto a cosas de ese estilo. O sea, ¿hay algún universo ahí afuera donde probablemente todo el mundo tuvo un ROP y vamos a tener opiniones de que el ROP es el mejor dispositivo del mundo y gente que dice que el ROP es un pizapapeles con luces? Yo, digamos, el primer control con el que tuve, o sea, a ver, mejor dicho, miren, para ordenarme, siempre le digo que también hablando de experiencias distintas, el stick análogo del control de GameCube es uno de los controles que tiene mayores problemas en el sentido de que se le sale la gomita con poco uso probablemente. Yo tuve dos controles, uno, bueno, el que venía con la consola y otro que me compré aparte, pero la verdad es que nunca nunca tuve problemas tampoco, entonces, no sé, yo siempre sigo muy cuidadoso con mis juegos. En ese sentido yo creo que, claro, ahí la diferencia se da por el cuidado que yo le di, o sea, yo no quería que mis juegos se echaran a perder, que se rayaran, los controles que se cayeran, de hecho, por ahí alguna vez se me cayó un control, pero alguna vez, o sea, contado con los dedos de las manos. Es inevitable, o sea, también es inevitable, es imposible decir, no, es que me juego siempre, toda su vida, han sido tratados con el mayor cariño y cuidado del mundo, o sea, jamás desenrollé el control y se me cayó, jamás, te dejé el control en la mesa y te tiré el cable sin querer y se cayó el control, no, es imposible decir que después de tanto tiempo, jamás soplé el cartucho, claro, jamás soplé el cartucho, sí, es una cosa que pasa mucho, o sea, hay cosas que son inevitables, como te digo, por ejemplo, hay niños que probablemente han querido tratar sus juegos de la mejor manera posible y dejan el manual encima del sillón un día y la mamá después lo botan a la basura, y es la razón por la que muchos juegos hoy en día se venden sin manual o los manuales se venden aparte porque hay mucha gente que sabe correctamente que los manuales se pierden, o los manuales son digitales de hecho hoy en día, con algunos juegos de hecho trayendo el manual como incentivo para ediciones coleccionistas que es algo que por ejemplo me sorprendió con Shovel Knight Shovel Knight este juego indie que se hizo súper famoso tiene una versión especial en físico en Nintendo Switch y una de las cosas que venía con la edición física era un manual de edición física es como esto era estándar antes ahora es un artículo de colección ahora la versión coleccionista viene con un manual y es regresado ese ligero descanso que hemos tenido con nuestros compañeros acá de nuevo punto al otro lado allá no allá están allá así que eso vamos a continuar con el episodio como decimos siempre para los que están viendo el video o escuchándolo no va a haber pasado nada pero para los que estábamos aquí ya pasó ya vieron para los que están acá ya me lo ha pasado pero bueno como decía una cosa que de hecho quería colgarme porque fue lo que hablamos al principio que de hecho nunca terminé la idea porque nos fuimos por tangente tras tangente que fue lo del persa bio bio estaba contando mi historia estaba contando mi historia en el persa bio bio que fui a comprar eso y recuerdo que ese día yo no andaba con tanto dinero porque tampoco iba a ser un niño de 16 años con 150.000 personas por su hijo para comprar juegos no era un día que solamente estaba pasando por el persa bio bio tengo que admitir que yo siempre he escuchado del persa bio bio como este milagroso lugar donde los juegos son baratos pero supongo que es porque yo no soy de Santiago tampoco y la gente la gente que me hablaba del persa bio bio y de lo bueno que era era gente que que coleccionaba videojuegos pero ya era como adulta y cosas por el estilo que son gente que tiene los medios para ir de repente al persa bio bio y volver con juegos de colección entonces yo siempre escuchaba estas como maravillas del persa bio bio que todo es barato que están todos los juegos que te puedes imaginar así como estás buscando gex gex tienen es como gex tienen y a un precio barato y la verdad mi primera experiencia con el persa bio bio no fue tan mala la verdad no tenía dinero por nada pero encontré muchas cosas que me interesaron o sea fue la primera vez que vi Ocarina of Time en caja por ejemplo en persona y lo tenía en una tienda ahí en Ocarina of Time en caja fue la primera vez que vi la Game Boy Camera y el Game Boy Printer en un paquete que tenían en venta cosas por el estilo que me interesaban un montón porque a mí en ese tiempo recién estaba empezando con mi colección real y quería empezar como a conseguir cosas así buenas para mi colección así como para decir mira tengo esto y hoy en día estoy feliz porque compré Supermass 64 así que imagínense cómo han cambiado las cosas pero pero el tema está que recuerdo que haber ido al mítico no me acuerdo qué número de galpones pero es como el mítico galpón de los videojuegos al menos así lo he escuchado de las personas que es como un galpón entero donde hay como 5 o 6 tiendas de videojuegos en el mismo galpón puede ser puede ser un galpón en donde hay algunos locales como en el centro del galpón y tú te das una vuelta y te das una vuelta por el galpón y hay locales en todas las paredes por ese sitio y en el centro mira si no me equivoco si no me equivoco ese es el galpón 6 sí creo que es el mítico galpón 6 como me había dicho antes que está en calle Víctor Manuel y recuerdo haber estado ahí y yo en ese tiempo yo estaba buscando los celdas de Gamecube no tenía ninguno en ese entonces no tenía absolutamente ningún celdas de Gamecube y encontré una tienda que tenía todos tenía los cuatro celdas de Gamecube y tenía el Metroid Prime 1 y el Metroid Prime 2 tenía como todos los juegos de Gamecube que uno dice mira esos son los juegos que yo quiero y recuerdo haberle preguntado y en ese tiempo 40 mil pesos por un juego de Gamecube era caro porque en ese tiempo Gamecube estaba en el limbo en el limbo de no es tan viejo para ser considerado retro en ese tiempo en el 64 era considerado retro sobre todo la Super Nintendo no estaba en el limbo para ser considerado retro y no es tan nuevo como para por ir a la tienda y comprar un juego de Gamecube entonces incluso si es que se está marta aún vendía pero pero bueno encontré esos juegos y 40 mil pesos por los juegos de Zelda era caro me compré después el Force Force Adventure de 45 lo hice con una sonrisa porque pensé que me salió barato como cambian las cosas con el tiempo pero pero fue interesante o sea fue un viaje interesante por el Persavio Vigo creo que a día de hoy ha sido una de las experiencias de de como como ese día me cambió la vida con respecto a coleccionar porque cuando uno empieza a pensar en juegos antiguos así como juegos que uno no ve en las tiendas uno siempre piensa que hay un montón de juegos que son súper inalcanzables así como como no jamás en mi vida voy a tener Elite Vite Agents jamás en mi vida voy a tener no sé Custom Robo ¿no? juegos muy como como específicos juegos como muy muy directamente como no sé muy puntuales muy puntuales exacto es como jamás voy a tener en mi vida este juego porque ni jodiendo lo encuentro en algún lado y fue ese viaje al Persavio Bio en el que yo pregunté hola ¿a cuánto está el Paper Mario Thousand Yardori? me dijeron 18 mil pesos y yo fue como wow las cosas sí son conseguibles solo que yo no tengo el dinero en ese momento yo no tenía el dinero tampoco para comprar esos juegos y a día de hoy igual me hubiera me pongo a pensar ¿cómo hubiera sido si yo hubiera tenido el dinero en ese entonces? ¿cómo sería mi colección si yo hubiera podido ir a ese a ese a ese a ese pique al Persavio Bio y volver con cosas más allá de la Nintendo DS Lite que traje siempre es interesante porque por ejemplo hace poco yo fui a una feria friki ¿no? las ferias friki son estos eventos masivos en Santiago hay han habido algunos en Rancagua también y en otros lugares de Chile que la idea de las ferias friki es que es una feria pero para locales que tengan que ver con cosas friki o sea anime, videojuegos series de películas posters que se yo lleno de juegos lleno de juegos en las ferias friki encontré cosas que como dije jamás en mi vida hubiera pensado encontraría en físico cosas como Yakuza 1 y 2 en Chile Super Mario S3 4 con caja encontré Mario Party 4 con caja Superstar Ultra en el piso en hay en una alfombra en el piso cosas que uno no piensa realmente que son como cosas que uno encuentra en un evento volví con un montón de juegos admito volví con un montón de juegos porque a mí me encanta comprar juegos pero obviamente hay cosas que son inalcanzables al menos dependiendo del poder adquisitivo que tiene cada uno uno no va a gastar 300 lucas en Chrono Trigger pero si va a gastar 10 en otro juego y y si siento que ese tipo de experiencias son bastante agradables para darte cuenta como coleccionista que no es tan inalcanzable ser coleccionista porque mucha gente como que tiene la idea de que no es que ser coleccionista es una sola cosa es como no es que si vas a coleccionar tienes que coleccionar NES y tienes que conseguir Mega Man 2 Super Mario Bros Super Mario 3 Super Mario 2 Castlevania Metroid como tienes que conseguir esta lista de juegos específicos pero yo después vengo de una tienda con Mighty No.9 en el bolsillo para Wii U y es como oye esto es bueno siempre me da risa cuando monté esa historia él es de las mejores historias pero básicamente eso siento que la idea de coleccionar es como super inalcanzable pero siento que es un poco más alcanzable cuando tienes cosas como el Persa Bio Bio cerca alternativas como sea claro porque por ejemplo yo soy de Rancagua no tengo muchas alternativas para salir yo de mi casa a buscar juegos que no sean Facebook Marketplace o comprar en tiendas establecidas no puedo ir al Persa y ver que hay en el Persa no puedo ir a la Feria Friki y ver que hay en la Feria Friki son cosas que tengo que básicamente pensar como un día voy a ir a este evento en particular a conseguir cosas y es como un particular pero imagino que gente que tiene las más posibilidades no debe ser tan extraño es como lo que siempre he pensado con gente que vive en Estados Unidos por ejemplo o en Japón que ir a comprar un juego antiguo es como ir a comprar pan es como puedes ir a una tienda retro que está establecida en X lugar y comprar juegos algo de acá no se puede hacer tanto yo les quería contar mi breve historia en realidad no hay nada muy extenso pero respecto al Persa vivo o sea hablando de Zelda yo sabes que todos los Zelda de Gamecube al menos porque también los tengo todos también tengo todos los juegos de Zelda de Gamecube las colecciones y los juegos originales y todos los conseguí en el Persa vivo pero sabes que algo más espectacular que a mí me pasó ah y a todo esto debo aclarar que yo cuando compraba los juegos en el Persa vivo los de Gamecube en particular a ver yo creo que hasta unos 10 años atrás yo compré juegos de Gamecube y era una época en que todavía no pasaban a inflarse con los valores entonces yo todavía seguía comprando juegos de Gamecube y de Zelda también a precios súper razonables pero saben que yo creo que lo más espectacular que pasó ahí en el Persa vivo muy cerquita del galpón del galpón 6 en otro galpón que digamos que está pegado a este galpón 6 yo me compré de salida Ocarina of Time el año 98 y resulta que bueno fui como lo compré de salida fue esta edición primera en donde existía la sangre roja de Gano la 1.0 claro exactamente y todas estas diferencias que tuvo con la con la siguiente edición bueno y la cosa es que creo que el el vendedor me 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 vio con una cara pero de tanta ansiedad por tener ese juego que porque él la verdad es que cada vez que él me había atendido no era pesado pero si era como muy serio como como un poco frío pero en esta oportunidad fue distinto quizás con qué cara me vio que me dijo oiga amigo y que disfrute el juego que le vaya muy bien me dio como no sé yo me sentí como tan satisfecho después de haber comprado eso y en ese tiempo me costó 40.000 pesos ahí 40.000 pesos en el persa vivo lo que pasa que claro venía venía sellado porque era de de lanzamiento el problema no era ese el problema no era la plata el problema era que yo estaba en tercero medio y por culpa de a ver no 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 le voy a echar la culpa a Ocarina of Times pero pero sí puede que haya influido yo casi repito tercero medio y ¿por qué? porque ya me había echado el ramo de física y estaba a punto de echarme química ¿ya? y me fue mal en la última prueba pero la profesora por algún motivo me dio la digamos la la opción de rehacer esa esa prueba entonces tenía que estudiar mucho para 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 química y era mucha era mucha mucho cálculo álgebra muchas operaciones matemáticas pero tenía recién comprado el juego de Zelda entonces ¿qué hacía? eso suena como la culpa de Ocarina of Times a mí me pasó algo similar o sea no me lo che nada me pasó con el Breath of the Wild que Breath of the Wild es mi segunda Zelda favorita de toda la vida ¿y cuál es el primero? Twilight Princess yo soy uno de esos yo soy uno de esos yo soy uno de esos o sea Twilight Princess fue un juego con el que crecí mucho que jugué mucho y que le tengo hasta historia con coleccionar porque me tomó una cantidad absurda de tiempo conseguir todas las versiones de Twilight Princess porque conseguí o sea yo no tuve Twilight Princess cuando niño te lo tenía un vecino mío y lo jugué así y me encantó y lo adoré y después jugué Twilight Princess en la Wii gracias a los métodos chilenos o mejor dicho método latinoamericano jugué Twilight Princess en la Wii y lo amé pero disculpa pero la la Nintendo Wii como es retrocompatible se supone que se podía jugar pero jugué en la versión de Wii con métodos latinoamericanos o sea lo tenía pirata de otra de otra forma ya lo tenía pirata básicamente y entonces cuando empecé a coleccionar quise los juegos de Twilight Princess para entonces yo ya he tenido el Twilight Princess HD que lo compré de salida que es la versión que venía con el Amiibo y todo que de hecho creo que es la única que ha salido en retail de Twilight Princess HD y entonces compré el Twilight Princess HD y me encantó obviamente lo jugué lo terminé todo lo adoré y siempre me encantó Twilight Princess siempre quise otra cosa entonces resulta que después estaba un día así tranquilamente en el Marketplace ya cuando estaba estudiando que yo vivía solo cuando estuve estudiando en Talca y tenía mi departamento ahí entonces yo tenía una cantidad de dinero específicamente para comer que siempre dividía puedo comer con esto esto puede usarse para comprar juegos entonces ese dinero para juegos yo un día estaba así como mirando y encontré alguien que estaba vendiendo Twilight Princess de Wii el original y el de Nintendo Select al mismo pie y fue como si me compro este juego dos veces y me lo compré dos veces me llegó el me compré el Twilight Princess de Wii en versión normal y en versión de Nintendo Select tenía ya el HD y ahora tenía las versiones de Wii y pasaron cuatro años desde entonces cuatro años que estuve constantemente casi sin parar buscando la versión de GameCube buscándola en todas partes a un precio decente la encontré una vez a 20 cuando le fui a hablar no amigo ya la vendí un día voy la encontré a 40 y yo fue como ya igual lo pago voy no ya lo vendí después de otro día voy alguien está vendiendo toda la colección de juegos de Zelda toda literal toda tenía todo incluido el Twilight Princess de GameCube hola cuando está el Twilight Princess de GameCube me compraron la cola entera y yo fue como nunca lo pude conseguir nunca lo pude conseguir hasta que un día estaba tranquilamente en Instagram de hecho y una tienda una tienda de juegos de Santiago Press Start si no me equivoco que venden juegos de Switch más que nada aceptan juegos en parte de pago para sus consolas para juegos de Super Nintendo y eso es una enorme forma de conseguir juegos antiguos y subieron una historia ni siquiera una publicación de juegos que tienen subieron una historia de que les había llegado un parte de pago que era un lote de juegos de GameCube y entre medio del lote veo ahí el Twilight Princess y yo fue como les respondo la historia en cuanto el Twilight Princess y me dicen que me dicen el precio fueron 60.000 y yo fue como es ahora o nunca lo compré lo pedí por envío llegó a mi casa y te juro porque era el último Zelda de sobremesa que me faltaba todos los demás a ese punto ya los tenía los dos de NES el Link to the Pass Ocarina y Mayora todos los otros de GameCube todas las versiones de Wii todos los de Wii U todos los de Switch tenía todos los otros tenía hasta el Link to the Pool Training y voy y es como lo coloco ahí con el resto de mi colección y fue como lo logré lo conseguí tengo todos los Zelda y por eso tengo aún más cariño Twilight Princess o sea Twilight Princess me costó me costó sangre, sudor y lágrimas conseguir ese juego en las tres versiones que tiene lo he disfrutado un montón de Twilight Princess en mi Zelda favorita y por eso tengo mucho cariño y bueno volviendo al tema de Brutus de Wild Brutus de Wild yo lo conseguí digital en la Wii U el mes que salió en marzo del año 2017 yo estaba en cuarto medio yo estaba en cuarto medio un enorme mala combinación cuarto medio y Zelda saliendo en marzo creo que estuve todo el primer semestre de ese año jugando Brutus de Wild cada vez que antes de irme a clase y después de volver de clase no me llevaba la Wii U al colegio porque ya me habían retado una vez por llevar una Wii así que no podía llevarla encima pero lo hubiera hecho retomando un poco lo que dijiste del Twilight Princess de Gamehub me acuerdo que ese día me hablaste y me dijiste Twilight Princess de Gamehub 60.000 ¿lo hago? yo te dije dale porque fue como es que fue tan milagroso o sea te digo fueron años cuatro años que estuve constantemente buscando el Twilight Princess de Gamehub y cada vez que lo encontraba o ya estaba vendido o estaba demasiado lejos de mi alcance entonces era como era como muy ni siquiera debe ser un juego raro no creo que Twilight Princess de Gamehub sea un juego raro pero para mí lo fue o sea nadie lo tenía igual puede ser medio raro porque salió para para Wii o sea es que salió para Gamecube después de Wii claro salió en Wii primero y después salió en Gamecube entonces igual entiendo que sea raro porque no es el no es la versión primera por decir el juego la gente decía en ese momento la gente decía en ese momento mejor me compro el de Wii porque ya ya compré la Wii claro porque igual la Gamecube acá en Latinoamérica al menos no tuvo tanto boom por la Playstation 2 porque era más fácil de pelatear no aquí la Gamecube fue poco común muy poco común yo me acuerdo que yo era como el único de mis compañeros de clase que tenía una Gamecube porque yo crecí con una Gamecube y y si era muy extraño encontrar gente que también tuviera una Gamecube tenía un par de vecinos que tenían una pero todos todos los demás tenían Playstation 2 y Xbox estaba muerta era como no había nadie que tuviera una Xbox a quien al menos que yo conociera pero no es interesante o sea el los juegos conseguirlos son son muy es muy agradable como uno puede conseguir algunos juegos o sea hay juegos que yo diría que son esos finds que uno no se espera y de repente aparecen y uno es perpulsiva y hay esos juegos que uno ha buscado y buscado y un día los encuentre la satisfacción de encontrar un juego que llevas tanto tiempo buscando es como como muy agradable sobre todo si más encima lo puedes comprar sí oigan chicos y hablando de digamos de juegos que uno ha conseguido yo les hago la siguiente pregunta ok ¿cuáles han sido sus juegos que cada uno ha conseguido últimamente o por lo menos en el último año si es que han comprado juegos a lo mejor yo he comprado un montón o sea no sé o a lo mejor ha pasado más de un año que no compran algo para la colección no no lo sé a ver yo aparte voy a parar un segundito yo yo este año por lo menos he comprado un montón de juegos o sea yo desde que empecé con el podcast sobre todo he estado como muy muy de que esto sí vale la pena porque me sirve después para hablar de ello en el podcast pero sí hay un montón de juegos pero hay algunos por ejemplo que compré por ejemplo este año conseguí el Mario Luigi Superstar Saga en LGA que es mi Mario Luigi favorito es un juego que toda mi vida he estado buscando porque lo jugué de niño en un emulador y siempre lo quise y nunca realmente lo encontré en el Mario Luigi Superstar Saga y por fin lo pude comprar en cartucho me lo terminé ya en la QBA fue genial muy agradable la verdad este año también he mejorado un buen poco mis colecciones de DS y de Nintendo 3DS en general Nintendo DS por ejemplo me pasó que yo crecí con una DS pero crecí con una R4 entonces no tuve muchos juegos de DS más allá de los Pokémon que si me los regalaban en mis cumpleaños pero hay muchos juegos de DS que yo me salté y siendo sincero empecé a mejorar un poco mi colección hoy en día tengo algunos juegos por ejemplo de DS que compré este año que jamás pensé que tendría por ejemplo me compré el Gurren Lagann de Nintendo DS es un juego que solo salió en Japón el único juego de Gurren Lagann que existe me compré el Elite Vite Agents también el 999 también me lo compré este año me compré el Miles Edgeworth Investigations 2 Prosecutor's Path el de creo que no lo ubico ese ese es de Ace Attorney es de la misma saga que Fenix Wright ah ya no no lo he jugado existen los juegos de Fenix Wright y existe un spin-off que es de Miles Edgeworth que es un personaje de Fenix Wright que el primero salió en todo el mundo y el segundo se quedó solo en Japón y y yo me conseguí el segundo el Prosecutor's Path que es el el Gyakuten Kenji 2 y me lo conseguí en la versión especial que viene con el soundtrack del juego en orquestado es genial ese tipo ese tipo de versión especial a mí me encantan también conseguiste los juegos que te tengo ya ah sí bueno Axepa también me tiene tres juegos que compré gracias a él con eso terminé básicamente la colección de Sonic en Wii con eso ya tengo el 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 Secret Rings el Black Knight y el sí el Black Knight y el Unleashed me falta me falta solo el color me falta solo el color la evidencia de que los tiene Axepa pero sí me quise comprar los Sonic de Wii y fuera de eso pues los de Zelda que he estado consiguiendo en el tiempo una de las compras recientes que tuve eso sí fue esta maravilla la van a ver la versión visual ustedes no porque yo no tengo prendida la cámara para ustedes pero la estoy mostrando que es la Game & Watch de leyendo Zelda 25 25 no 35th anniversary dicho o la edición de coleccionista de la Game & Watch del 35 aniversario de Zelda es una Game & Watch de las nuevas versiones de Game & Watch porque Nintendo tiene varias líneas de Game & Watch desde antes de que empezaron a hacer juegos y después hicieron algunas después de que empezaron a hacer juegos y hace poco relanzaron la línea de Game & Watch con la Game & Watch de juegos de NES que empezaron con la Game & Watch de Mario para el 35 aniversario de Mario bueno sacaron una de Zelda hace poco y es una maravilla es es una pequeña consolida chiquitita es una Game & Watch son básicamente del tamaño de la palma de una mano es más pequeña que la Game & Watch y la idea es que viene con Zelda 1 Zelda 2 y Link's Awakening en el dispositivo entonces uno puede jugar cualquiera de esos 3 juegos en cualquier momento con el Game & Watch pero la parte favorita de esa consola para mí es la la caja en la que viene trae un soporte en la caja que tiene un símbolo de la trifuerza el cual permite colocar la Game & Watch como si fuera un reloj se puede colocar y se puede dejar enchufar y cargando para siempre y es un stand que hace que se muestre por decir así la Game & Watch de Zelda y la parte favorita que tiene esa Game & Watch para mí es que tiene un reloj que la idea del reloj es que cada día se pasa el juego el reloj es un simple reloj que va cambiando constantemente con Splite del juego la hora y el minuto pero a las 0000 empieza en la primera pantalla del Zelda 1 consigue la espada mata enemigos que se yo y a las 23.59 derrota Ganon y durante el día entero está constantemente haciendo avances por el juego original que maravilla es genial o sea a las 0000 empieza la partida y a las 23.59 termina la partida y y se repite cada día y es muy es muy genial como reloj porque uno puede mirar a cualquier hora por ejemplo son las 9.12 y está en el nivel 7 matando enemigos entonces entonces es interesante la mecánica que hicieron con ellos porque el de Mario por ejemplo tenía un reloj que era súper genérico era un reloj con sprites de Mario y avanzaba constantemente y de repente cambiaba el mundo y el fondo y qué sé yo pero no era como Mario pasando por cada nivel de los 8 mundos con un reloj en el fondo que creo que es la razón por la que ese no tiene un stand y la que sí tiene un stand es la de ese bueno por mi parte yo no he comprado muchos juegos este año lo último que compré fue Mega Man Legacy Collection 1 y 2 para Switch que estaba que estaba como producto de segunda selección en el Microplay de acá de Rancagua porque venía la caja media rota pero el cartucho y el código para descargar el segundo juego venían bien yo colecciono más consolas que juego en realidad o sea tengo los juegos que me gustan tengo en mi colección al menos algunos juegos de PSP que me regalaron este año tengo dos veces Kingdom Hearts Bird by Sleep creo que no sí Dream Dogs no Bird by Sleep el de PSP lo tengo dos veces tengo también bueno ¿qué he conseguido este año? no sé estoy pensándolo pero yo conseguí ah verdad tengo el de Scott Pilgrim edición física que fue un juego que estuvo perdido casi de año porque solo salió en versión digital para Playstation 3 y Xbox 360 y después lo quitaron de las tiendas digitales porque perdieron la licencia y me compré una edición física que salió como tiraje limitado por Límite Terran y es una edición especial que viene en una caja grande trae un montón de cosas que referencian al juego y el cómic y yo más que nada me gusta coleccionar algunas consolas de edición especial que tengo aquí tengo dos Gamecube una que la tengo detrás de una pantalla acá pero esta que tengo aquí es la que tengo en vitrina porque es una edición especial es la de Pokémon XD y este año no he conseguido muchos juegos pero a lo largo de los años he tenido así muchos finds que han aigrandado la colección no se alcanza a ver aquí tengo una Nintendo DS aquí justo arriba de mi cabeza en caja que es una edición especial que conseguía 30.000 pesos y yo dije esta oportunidad no la puedo dejar pasar ¿sabes? no no pude dejar pasar la oportunidad ¿qué consiguió este año? tal vez el Mario Galaxy si no me equivoco lo consiguió este año algunos juegos no sé si los tengo a mano yo creo que uno de los juegos que me gustaría mencionar a mí que conseguí este año es raro porque este juego fue un juego que de hecho Xepa estaba acompañando ese día que lo encontré que fue básicamente que bueno Microplay de Rancagua de la nada decidió vender juegos que tenían en la bodega y entre los juegos que tenían en la bodega ese día tenían justamente Project Crosszone 2 para mí entre otros DS Project Crosszone es un juego de 3DS que fue desarrollado en conjunto por Namco Capcom y Sega que era una especie como de juego táctico RPG que mezclaba distintos personajes de distintas series y el Crosszone 2 fue como el experimento donde también se unió Nintendo a la idea y era un crossover entre 4 compañías que no era Smash era un tactical RPG y que era como la secuela de Namco por Capcom de Namco Cross Capcom y Project Crosszone 2 siempre para mí fue ese juego como que dije siempre mira es bonito pero jamás lo voy a conseguir porque dudo mucho que acá en Chile alguien lo vaya a vender es como es como el tipo de juego que uno piensa no es que este juego si lo quiero lo tengo que importar de Ebay lo tengo que comprar por Ebay y lo tengo que comprar por afuera y voy al microplay de aquí de la ciudad arrancaba voy al centro y de repente lo veo ahí en la vitrina Project Crosszone 2 y yo fue como me lo llevo y ahí lo tengo en la colección uno de esos juegos que como digo para mí hay varios juegos que al menos en su tiempo pensaba que eran como imposibles conseguir acá en Chile porque para mí muy poca gente en Chile debe saber lo que es un Zero Escape menos aún lo que es un Virtus.larreward para Nintendo 3DS y aún así lo encontré en el Virtus.larreward en Nintendo 3DS entonces es como interesante cuando uno ve qué cosas puede conseguir y tú Salón Clásico ¿qué has conseguido últimamente? ¿qué has conseguido demasiado y no es que haya comprado tanto muchas de las cosas que conseguí por lo menos este año 2022 fueron cosas regaladas fueron varios regalitos por ahí en juegos de Play 1 por ejemplo Destruction Derby 2 ¿qué más? a ver por ahí tengo otro juego de Play 1 pero no que no recuerdo el nombre pero principalmente lo que han sido regalos fueron juegos de carreras eso es algo que me llamó mucho la atención también me regalaron harto juego de carreras para Nintendo 64 Wave Race 64 Beetle Adventure Racing a ver cuál otro se me está quedando por ahí me quedan otros dos juegos de carreras es como el porque Cruising Blast es como el otro gran juego de carreras de 64 que había fuera de Mario Kart sí no sí la verdad es que hay varios o sea yo creo que Nintendo 64 era una consola como para recibir a muchos juegos de carreras yo creo que fue así lo que pasa es que muchos juegos de carreras no son conocidos hablando de desconocidos de hecho otro de los juegos que me regalaron por ejemplo fue el automóvil Lamborghini que yo creo que en Super Nintendo fue mucho más conocido porque tenía características como especiales podías andar por todo Estados Unidos tú escogías para qué para qué ciudad viajar y tú apostabas entonces si si le ganabas a tus contrincantes ibas ganando dinero y podías comprar turbos y otras cosas entonces tenía como esas características pero el Lamborghini de Nintendo 64 yo diría que la única característica como más especial que tiene es el tema gráfico porque cuando lo vemos con con un amigo en una tienda en una multitienda en un mall a fines de los 90 porque este juego es del año 97 o sea oye pero quedamos impactados con el tema gráfico hasta que mi amigo o sea se lo compraron se lo compraron yo no lo tuve chico pero lo jugué bastante gracias a él y en ese tiempo ya costaba 60 mil pesos año 97 60 mil pesos entonces tiene que haber sido mucho y bueno ese juego me llegó de regalo gracias a este amigo también hablando de Nintendo DS ya que Axefa estaba hablando de eso me acordé de algo súper súper curioso tal vez que obtuve no sé si sea tan como tan rebuscado pero la cosa es que fui al galpón 6 del Persaviovio y en uno de los locales del centro de este galpón vi un par de juegos de Nintendo DS y de repente veo bueno estaba el Brain Age el 1 y el 2 y al lado había un juego que me llamó mucho la atención porque los Brain Age bueno eso yo lo ubico pero al lado había un juego que no es un juego propiamente tal sino que bueno tú leí en la portada y decía Practice English ¿ya? y en el fondo es un traductor me parece es un traductor de digamos del idioma en inglés yo la verdad es que no lo he podido probar todavía lo tengo ahí porque bueno yo los juegos de Nintendo DS los pruebo con la 3DS pero la 3DS no me está cargando entonces creo que tiene problemas con la batería o a lo mejor el conector el cable ahí lo tengo que revisar pero ahí lo tengo está esperando así que en cuanto me dejáis todo le dije al compadre que me vendió mira los 3 juegos ya 5.000 pesos ya dámelos todos no más me los llevo perfecto no no la verdad es que no lo pensé mucho y muy cerca muy cerca de eso de ese local también y fíjate que compré un juego para hacer una reseña que que la la publiqué este año cerca del verano que fue DuckTales de NES pero yo lo compré claro o sea lo había jugado de chico pero más que más que eso yo lo compré para hacer esta reseña y luego de eso en el mismo local compré ya otro juego y de hecho fue el último juego que yo compré para la colección en el Persa Bio Bio después de ese juego ya no compré nada más y ese juego es también para NES las aventuras de Bayou Billy que es un juego beat'em up de Konami bastante reconocido por la música diría yo más que el gameplay porque el gameplay es bastante difícil un poquito complejo un poquito complicado de jugarlo exitosamente y es una especie en cuanto a historia y personaje es muy curioso porque una especie de cocodrilo dandí que son unas películas que aparecieron en los años 80 ¿ya? un tipo australiano con un sombrero una especie como de Indiana Jones un Indiana Jones pobre más o menos claro si se conozco el protagonismo de Crocodile Dandí eso fue eso fue lo que por lo menos yo obtuve este año lo que recuerdo el juego este Learn English me recuerda bueno yo algún día quiero tener la revisión completa de la Touch Collection la Touch Collection es un o la o la Touch Game Series es una subcolección de aplicaciones para Nintendo DS que fueron lanzadas como cartucho fueron lanzadas como juegos como si fuera un juego normal es de donde vienen cosas como Personal Trainer Cooking el juego para aprender a cocinar con Nintendo DS juegos como Personal Trainer Math el juego para aprender a hacer matemáticas juegos como Personal Trainer Walking que es el juego para aprender a caminar es un es muy interesante ese juego la idea es que es un cartucho de Nintendo DS que viene con dos podómetros la idea es que un podómetro es para ti y el otro es para tu perro y la idea del juego es que uno es para aprender a sacar a pasear al perro y también para aprender a caminar como de forma saludable entonces la idea es que después los datos de los podómetros se pasan a Nintendo DS por bluetooth que es uno de estos cartuchos que tiene bluetooth en el cartucho que son estos perdón tiene infrarrojo en el cartucho que son estos cartuchos que son como de color negro porque tienen infrarrojo en el cartucho y es bastante interesante de hecho la tecnología de ese podómetro fue después usada para el Pokewalker y después resultó que el Pokewalker fuera uno de los podómetros más precisos de la historia creo que lo sigue siendo creo que está por ahí todavía o sea después usaron la tecnología y la carcasa para We Fit You el mismo el mismo el mismo podómetro que el Pokewalker pero el personal 3 que el walking personal 3 que el booking etc adelante no 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 es que me hay un detalle que del que siempre me me he fijado pero hace mucho tiempo y es que Nintendo siempre lanza mucho más allá de las otras compañías lanza juegos con aplicaciones y controles y muchas cosas relacionadas con con el estado físico pero es como una cosa muy común claro antes tal vez no era no era tan tan común pero ya desde el tiempo de no sé Nintendo 64 la Gamecube tal vez bueno ya después con Nintendo Wii ahí ya digamos se confirmó de que Nintendo en realidad daba un gran espacio a las aplicaciones y juegos que tenían que ver con para mantener un estado físico saludable y de ahí en adelante o sea yo creo que en cada consola que Nintendo sacaba tenía que haber una buena cantidad de estos juegos como algo súper común hay un juego de Nintendo DS también que a mí siempre me da la atención que es el el 100 personal books es un juego de DS que en realidad son 100 libros del dominio público para leer son 100 libros y es gracioso porque ese juego ese juego por ejemplo es de Nintendo es parte de la Touch Series de hecho el 100 100 books y la idea de ese juego es que son 100 libros del dominio público está rateado por la ESRB como un juego para todas las edades porque es simplemente libros porque es una aplicación en realidad entonces no es como que está rateado pero es chistoso porque los 100 libros del dominio público tienen un montón de cosas en esos libros que definitivamente no son para todas las edades porque hay algunos libros que son muy muy perturbantes y son libros que están en el dominio público y algún día me gustaría ver qué libros tiene ver cómo es ese ese cartucho porque es bien interesante que Nintendo decidiera decir vamos a sacar un ebook para Nintendo DS con con 100 libros específicos del dominio público y Nintendo siempre saca cosas del dominio público para ese tipo de aplicaciones o sea Wii Music tenía música pública así que es interesante si no me equivoco me estaba acordando de algo que para la Game Boy original la DMG había una biblia al menos no es el primer libro electrónico que Nintendo lanza creo que mira creo que creo que el mismo juego que he visto por ahí yo nunca lo tuve de hecho no tuve Game Boy pero si jugué bueno gracias amigos pero creo que recuerdo ese juego que tuve por un video del Angry Video Game Nerd en donde muestra un especial de Navidad los juegos de la Biblia hay un juego que tengo yo hay un juego que tengo yo volviendo de hecho a la Nintendo DS que una de las anomalías más grandes que tengo bueno genial es una de las anomalías más grandes que tengo en mi colección que es la historia del arca de Noé para Nintendo DS es una especie de asumo que el libro interactivo de imágenes porque no lo he probado lo tengo porque lo tengo porque un día estaba mirando un tipo que aquí en Rancao que se coloca que ya lo hemos mencionado antes en el podcast que tiene unas torres que tiene en realidad como unas paredes de juegos una encima del otro y ven de todos los que están ahí y recuerdo estar mirando lo que había de Nintendo DS y de repente veo que dice Arca de Noé y yo fue como ¿qué? Arca de Noé para Nintendo DS y recuerdo que lo abrí fue chistoso porque lo abrí y había una polilla muerta adentro fue la primera cosa que me dijo esto es fantástico lo abrí había una polilla muerta adentro del juego lo reviso todo bien me costó 3 lucas y no ni siquiera lo he probado lo tengo en mi colección mi colección de Nintendo DS es como cosas así como no sé juegos buenos como Pokémon Kirby Mario juegos así como interesantes y después está Arca de Noé tenía que estar en la colección algún día lo voy a probar yo asumo que de verdad solamente es como una especie de libro interactivo explicando la historia del Arca de Noé para niños muy pequeños pero igual insisto que es raro porque no es como que diga en alguna parte que es un libro interactivo solo dice The Tale of Noé's Ark Nintendo DS sí Nintendo Nintendo como que se no sé si ha especializado pero siempre ha lanzado esos productos que son como un poco alternos a a los a los mismos videojuegos que que publican eso me recuerda mucho a por ejemplo lo que pasó con Nintendo Labo que también claro no 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 es algo como para mantener tu tu estado físico pero son como estas cosas que 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 están hechas para funcionar con con el videojuego bueno si mal no estoy es para Nintendo Switch creo sí Nintendo Labo en su totalidad es para Nintendo Switch yo la verdad es que lo lo olvidé un poco porque bueno yo en su tiempo yo estuve trabajando en Microplay y ahí lo vendíamos pero ya de eso ya ha pasado un buen par de años sí yo nunca tuve Nintendo Labo siempre lo quise eso sí siempre quise tener uno de los tontos Nintendo Labo pero nunca lo tuve pero Nintendo Labo siempre me pareció esta cosa muy extraña en términos de Nintendo pero que a la vez tenía tanto sentido porque en realidad es una especie de aplicación donde uno juega con el cartón un rato y después uno puede programar su propio cartón que era la idea del juego era para que la gente después pudiera programar sus propios juegos usando el cartón y siempre me pareció interesante todo lo que el Nintendo Labo podía hacer porque era muy genial o sea Labo tenía un montón de cosas muy específicas o sea tenía todo un sistema para hacer un robot gigante el robot yo creo que eso era lo que más me interesaría porque había tres sets estaba el set de juego el set de vehículo y el set de robot gigante después salió el set de realidad virtual pero eso ya no era tan Labo después Labo murió porque creo que igual hubo el tema de que a pesar de que tenía muy buenas posibilidades de hacer algo para niños que quisieran ser creativos la gente seguía viendo eso como cartón a 60.000 pesos 80.000 pesos y la gente no le gustó mucho la idea del cartón tan caro porque era como solo cartón pero yo nunca le vi realmente la falta de valor o sea es un juego porque viene un juego un juego físico un cartucho y todo en el paquete no es solo el cartón el que viene en el paquete y el cartón era cartón pintado y prepicado o sea ni siquiera había que cortarlo uno ni y todo lo que se podía hacer en Labo se podía hacer imprimiendo imprimiendo los esquemas de Labo que se pueden descargar en internet y se podía después colocar en una pieza de cartón normal y se podía hacer todo lo de Labo de todas maneras entonces siempre me pareció interesante esa parte de Nintendo de Labo pero y después lo siguieron y después lo siguieron con Game Builders Garage que es un juego que salió para Nintendo Switch el año pasado el cual es un juego no es un juego realmente es una aplicación de programación tipo Game Maker de donde uno aprende a programar videojuegos simples y viene con un montón de cosas para programar videojuegos simples y salió para Nintendo Switch y es muy interesante porque es first party de Nintendo y es increíble como Nintendo saca esas cosas y como nunca han dejado de sacar esas cosas o sea yo recuerdo que por ejemplo Mario Paint en la Super Nintendo la idea de Mario Paint de hacer una aplicación para pintar la idea de Mario Paint de hacer una aplicación para pintar y aún así incluyeron un editor de música con Mario Paint y era como ese tipo de cosas a Nintendo le gusta hacer de sacar aplicaciones para que la gente juegue con su creatividad a mí me da pena mucho que la 64DD por ejemplo nunca funcionara en ninguna parte porque recuerdo que había una secuela de Mario Paint en 64DD y una versión especial de Mario Paint yo recuerdo el nombre pero por lo menos recuerdo el nombre Beta yo no sé en realidad cuál habrá sido el nombre definitivo en el 64DD pero yo lo había visto en una revista Club Nintendo de hecho y le llamaban Creator Creator ese era el nombre que tenía y recuerdo que aparecían oye pero era impactante lo que veía en la foto en todo caso o sea recuerdo que había como varios rostros que tú podías editar así una especie como de el rostro que aparece en Super Mario 64 ya pero aquí obviamente con muchas más posibilidades recuerdo que aparecía la imagen de un dinosaurio también y eso impactaba mucho bueno ya que a muchos nos gustan los dinosaurios chicos también y yo lo veía bien interesante también porque también lo veía y en eso concuerdo pero mucho mucho porque yo también lo veía como una especie de secuela de Mario Paint de hecho recuerdo que creo que lo es creo que lo es en Japón oficialmente y creo que sí es una secuela directa de Mario Paint y luego Mario Paint y luego Mario Paint tuvo una especie de sucesor espiritual al menos en la parte de edición de fotos perdón con el editor de fotos de Wii el canal foto de Wii el canal foto de la Wii tenía un editor de fotos y era exactamente lo mismo que Mario Paint solo que más modernizado con claro hace tanto tiempo que no hace tanto tiempo que no 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 tengo una una Nintendo Wii ahí pero le falló el lector y nunca la volví a usar pero bueno ahí la arreglaré la 64 de D como digo me hubiera gustado que hubiera llegado al menos a Chile porque asumo que la 64 de D no alcanzó ni a llegar ni siquiera así como yo creo que si hay alguien en Chile que tiene una 64 de D es porque él directamente la importó la compró afuera y la trajo porque la 64 de D no salió de Japón y por último salió de Japón no creo que haya llegado ni por si acaso acá a Chile sé que conseguí una Virtual Boy pero eso ya es igual algo que sí llegó a Chile porque tengo testimonios de gente que dijo que vio la Virtual Boy en tienda y aquí en Chile así que alcanzó a salir en Chile de eso estoy seguro pero la 64 de D no alcanzó y siempre me pareció interesante eso porque por ejemplo acá en Chile no todo lo que sale en Estados Unidos llega de la misma forma pero hay cosas que sí y hay por ejemplo por ejemplo hay un juego en particular que yo sé que existe en Chile a pesar de ser muy muy raro que es Devil's Steak para Nintendo Wii U la razón por la que sé que existe en Chile es porque Zetamart tiene activa todavía la página de la venta de ese juego pero dice producto agotado por supuesto dice producto agotado pero si tienen activa la página de la venta es porque en algún punto de la vida de la Wii U vendieron una copia de Devil's Steak en Chile lo trajeron y lo vendieron y es interesante porque es como Devil's Steak hoy en día es uno de los juegos más difíciles y más caros de encontrar en el mundo porque se vendió súper poco en América sobre todo Devil's Steak porque de por sí es un juego malo yo me lo terminé pero es un juego malo y y y es un juego que no tiene nada que ver con Nintendo en sí y más encima salió en la Wii U es como tiene tres cosas que ya lo hacen el recipiente perfecto para hacer un juego raro y y aquí en Chile existe entonces es como he conseguido una Virtual Boy sé que Devil's Steak está por ahí a veces me pregunto qué será lo que realmente es imposible conseguir en Chile y asumiré que la 64 de Day y la secuela de Mario Paint son dos posibles opciones bueno yo la por ejemplo una de las cosas ratas que yo he probado es justamente tiene que ver con Furupower porque fue ahí donde yo probé por ejemplo el Power Globe probé la Virtual Boy también y otros accesorios y sabes que bueno yo como comento en un en un video porque probé la Virtual Boy para para hacer una publicación con todo ese material que grabé pero sabes que no no nunca tuve como los efectos los efectos negativos que toda la gente comenta que son los dolores de cabeza cansancio de la vista y ese tipo de cosas yo la verdad que claro en cierto momento como que a lo mejor la vista se me cansó un poco pero no era algo que me impidiera seguir jugando entonces yo seguí jugando y todo y ya al rato se me pasó no sé bueno todos los efectos son distintos como tú decías la experiencia es distinta en cada persona así que claro recuerdo ese video de la Virtual Boy recuerdo que lo vi cuando salió porque en ese momento estaba muy interesado en la Virtual Boy buscando una porque en ese tiempo cuando sacaste ese video yo estaba buscando una para terminar mi colección de consolas de Nintendo y bueno mi Virtual Boy al menos no es funcional pero es porque no tengo control y la Virtual Boy la batería va en el control entonces sin control no funciona directamente y yo no tengo control de Virtual Boy la batería va en el centro va en el parte del control de hecho la batería de la Virtual Boy bueno la batería o el enchufe porque también había un enchufe de Virtual Boy que iba en el control era súper chistoso pero sabes que ahora me es que me acuerdo sobre la Virtual Boy que estaba trabajando en una tienda cerca de de Furupagua que está en el centro obviamente y llega el Ale llega el Ale y llega con una Virtual Boy a donde yo estaba trabajando en la tienda y me pide un favor porque resulta que esta consola él la iba a mandar a una persona que se la quiso comprar a una persona que era del norte pero muy muy al norte algo así como Iquique o Arica y llega el Ale y me pide el favor de si yo le podía autografiar la consola espera una consola del norte y el Ale tenía ¿cuántos juegos de Virtual Boy? ¿6? sí no los tenía todos sí pero tenía varios juegos de Virtual Boy creo que sé cuál es esa consola porque yo le eché el ojo antes la encontré en venta en Mercado Libre en el norte de Chile alguien que vendía una Virtual Boy con 6 juegos estaba como 300 lucas el gordo le estaba echando el ojo y estaba ahorrando para tenerla y un día desapareció y ahora sé dónde llegó justamente así que el Ale me pasó un un plumón y con eso bueno le escribí ahí algo algo bonito para la persona consideraré consideraré si algún día te veo también que me autografí es la Virtual Boy así hay dos Virtual Boys con tu con tu en el mundo claro que sí ni un problema ni un problema ha sido este podcast ha pasado volando Dios mío ha sido demasiado divertido imagínate pero bueno supongo que ya estamos llegando lamentablemente al final de este episodio ha sido demasiado genial no puedo decir de otra manera lo increíblemente agradable que ha sido estar con una conversión con usted señor Coca Lightman un honor enorme conversar sobre el mundo de los videojuegos y el coleccionismo con usted y nada de verdad que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros el día de hoy bueno también para mí también para mí o sea soy yo el que está muy muy agradecido hace tiempo que no estaba digamos compartiendo un podcast y sí yo yo siempre he dicho que soy malo para para esto para este tipo de formato pero pero al mismo tiempo pienso y sí me dan ganas de estar porque igual siento que es súper agradable o sea la verdad que nunca he tenido una no recuerdo haber tenido alguna mala experiencia en un podcast por ejemplo o algo así no tendría por qué tenerla pero por lo mismo agradezco mucho que me hayan considerado y me hayan invitado así que muchas gracias por eso y nosotros agradecemos mucho nosotros agradecemos mucho que haya aceptado la invitación porque como dijo yo desde un principio de que se empezó a plantear el tema del podcast teníamos en consideración invitarte y que ojalá aceptara la invitación sí sí yo encantado encantado y ojalá que se retira ojalá en otra oportunidad haya bueno otro podcast en el cual podamos compartir de nuevo para digamos conversar los temas que muchas veces pueden quedar pendientes yo creo que se me caeron un buen par de temas en la mente así es como en los podcasts sobre todo con este que pasó volando ya de por sí creo que va a ser el doble de largo que un podcast común de nosotros así que es bien interesante y siento que ha sido muy buena experiencia y como dijo Axepa sí era un invitado o sea yo diría yo diría no estoy tirando ya tiros al vuelo pero yo diría que aquí en Chile hay pocos representantes de los juegos retros como lo hay contigo como diría que mucha gente que juega juegos retros que hace contenido juegos retros en Chile pero diría que varios de esos varios a los que uno le pregunta van a decir el Coca Light bueno no sé mucha gente mucha gente que simplemente tiene el bienvenidos a mundo Nintendo metidos en la cabeza mira lo bueno lo interesante es que cada vez va subiendo esa cantidad lo que sí esa cantidad tal vez no es la que uno esperaría porque uno uno piensa muchas veces yo yo por lo menos me pongo a meditar sobre el tema y digo bueno en realidad es súper positivo que haya cada vez más gente que esté creando contenido que esté dando sus opiniones su experiencia y en fin pero para que el nivel sea el el mismo que existe en otros lados en donde realmente el tema de los videojuegos ya es como parte de la cultura y bueno para llegar a eso yo creo que falta también falta que más personas se adhieran a este mundo falta que falta profundizar considero yo porque por supuesto sin desmerecer los otros formatos de todas maneras yo considero que por ejemplo hacer un un streaming en donde tú hables únicamente o donde te pongas a jugar por ejemplo bueno es mucho más sencillo es mucho más sencillo en el sentido de que a lo mejor no tienes tantas cosas que hacer para preparar tu tu transmisión igual yo yo sé que puede sonar como como que estuviera desprestigiando tal vez ese formato bueno dejo en claro que no es la idea de hecho yo a comienzo de año hasta la mitad del año más o menos yo estuve haciendo streamings a modo experimental también influenciado ahí ayudado un poco por mi hermana que estuvo también presente en esas transmisiones por lo menos en el comienzo entonces pero bueno no es que un formato sea mejor que el otro simplemente son diferentes no más tienen características diferentes pero en ese sentido yo creo que por eso hay mucha mayor cantidad de gente que que hace streamings por ejemplo u otro tipo de formato tal vez tal vez no es tan engorroso como crear un video editado en donde tienes que escribir un guión tienes que investigar también y de esa forma también vas aprendiendo harto al mismo tiempo tienes que ir consiguiendo el material tienes que hacer las capturas en fin por eso cuesta y por eso toma mayor tiempo también tener listo una publicación para para subirla y compartirla pero al final es satisfactorio es súper satisfactorio y es algo que yo por lo menos en lo particular no no cambiaría y si tuviera algún otro tipo de de formato a a llevar a cabo en en mi canal o en mis redes bueno igual sería algo alterno lo haría pero sin dejar de lado lo que son los los videos editados cada uno cada grabador de contenido que tiene su su forma de su forma de trabajar su forma de trabajar si por supuesto quería agregar algo chiquito que estás invitado cuando quieras si quieres participar otra vez en el podcast no hay ningún problema definitivamente ha sido muy agradable y bueno voy a empezar a empezar a despedir muchas gracias a todos por ver este episodio de escaso y de colección cable link el podcast solo para entendidos y ahora con más entendidos así que nada que decir espero que les haya gustado como siempre y bueno yo soy Joss Calmiquillo he estado junto a mi compañero Axepa que apunté para el otro lado y hemos estado con el invitado de hoy el mismísimo el único inigualable Coca Lightman por favor vayan a ver los videos de Coca Lightman hay de todo y son de los algunos de los mejores videos que he visto a lo largo de mi vida con respecto a contenido de habla hispana que tenía que ver con juegos retro yo al menos lo empecé a ver cuando tenía casi como 10 años y y así avanzado con el tiempo y y nada son algunos de los mejores contenidos de juegos retro que pueden encontrar en Chile y ha sido un completo honor en tenerlo aquí espero que les haya gustado el podcast tienen horas y horas de contenido ahí para ver sí horas y horas de contenido para ver y y nada muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Escaso y de Colección bye bye chao bye bye Gracias.